Deuteronomio capítulo 7 verso 1 Cuando Yahweh tu Elohim te haga entrar a la tierra a la que te diriges para poseerla expulsará a muchos pueblos de tu presencia al pueblo Jitita, al Girgashita, al Emurita, al Kenanita, al Pirisita, al Jibita y al Yebusita Los nombres como ya sabemos verdad tienen significados Principalmente en el hebreo que Yahweh formó para hacer toda la creación Él nos muestra la importancia de los nombres Digo principalmente en el hebreo en el sentido de que ahí es obvio Sin embargo cuando lamentablemente fuimos esparcidos por las naciones y echados en el occidente donde se creó una cultura completamente de confusión, de Satanás En esta cultura los nombres no importan Ustedes le ponen como alguien famoso se llama o como suene bonito No por significado, hay gente que le ponen nombres solo porque suenan bonito Yo he visto personas en la cédula que se llaman Coffee Maker Usanavi porque una mujer vio U.S. Navy Por el ejército de los Estados Unidos vieron el barco pasar del U.S. Navy Mira Usanavi Se va a llamar Usanavi Y es cercano de hecho Michael Jordan Después de que Michael Jordan ya era famoso claramente Si no, no cuenta Etcétera, entonces Y Michael Jordan es un hombre poderosísimo Por eso Michael Jordan se convirtió en quien es Pero Ponerle a alguien Por ese Michael Jordan Error Garrafal Fuera que le ponen Michael Yardain Michael Yardain Un poder Aquel que es como el poderoso que desciende ¿Estamos? Entonces La gente Digamos De Figuay le pusieron Michael Jordan Aquí no sabía por qué Y no sabían el poder que traía sus nombres Y se hizo el más bueno en algo Metiendo olas en un aro Punto Entonces Los nombres traen poder Por eso Yabue nos revela cosas a través de los significados de los nombres En la escritura cada vez que aparecen nombres Además de darnos lo literal Que es el punto de Esa gente vive ahí Y la otra Y la otra Y la otra Los voy a quitar a todos para que ustedes vivan ahí Además de eso Está diciendo Los nombres de esas Naciones que están ahí Y que voy a quitar Son una profecía Para lo que Yahweh tiene Para el pueblo O para el mundo Entonces empezando de los jititas ¿Verdad? Que esos son los descendientes de Jet Que quiere decir terror O temor Entonces El terror De aquellos que viven en el barro Que puede ser Tanto los que están en la tierra Que es de barro O los que están en cuerpos humanos Las almas de los que están en cuerpos humanos Que fueron hechos con el barro El terror de los que habitan en el barro Es aquel que habla O profetiza Quien es celoso Recuerden Yahweh dijo Yo soy poderoso celoso Y mi nombre es celoso Recuerden que vimos ayer Bueno el estudio anterior Para mí los estudios anteriores Son el ayer El El Mashiach El nombre Mashiach Es El nombre vivo Si lo leemos al revés Haishem Entonces vemos como Mashiach Es la personificación del nombre El nombre es celoso Entonces Mashiach es celoso Principalmente el primer El último O sea Bueno los dos son celosos Que quede claro del nombre Pero digo principalmente el último Porque es el que va a venir enojado Por los celos que tiene Mientras que el primero vino A morir Porque el ama tanto Al pueblo Por el cual es celoso Si me explico Entonces el primero trajo misericordia Entonces aunque uno sienta celos Y tiene mucha misericordia La lleva un poco tranquila Pero si tiene celos Y lo que tiene es justicia Problema Porque hay que averiguar Por qué los celos Si me explico Si uno es misericordioso Dice bueno tal vez Me estoy inventando Tal vez es error mío Voy a hablar Voy a mostrarle más amor Para ver si No me están dando No me están haciendo infieles Pero si ya Si la persona solo conoce Lo que es la justicia Cuando llegue la mujer a la casa Van a ver que hablar Entonces ese es mi punto El primero y el último Misericordia y justicia El último viene con el celo Enojado A guerrear Y por eso le dice a la misma iglesia No sea que venga a ti Y pelee contra ustedes Con la espada de mi boca Siendo la iglesia La mujer por la que está celoso ¿Estamos? Entonces Cuando la escritura dice En éxodo Porque Yahweh Es poderoso celoso Y su nombre es celoso Ahí vemos la primera y la segunda venida Poderoso celoso El cana Porque Yahushua es Immanuel Immanuel cana El cana conectado con Yahushua El primero Que trae el poderoso a nosotros Y después dice Y su nombre es celoso Y su nombre es celoso Entonces Ahí es el último El nombre encarnado Que viene celoso El primero Quien trajo al poderoso A nuestra vida A través de su espíritu Por eso El celoso Después El que trae el nombre Para que puedan tener al primero Que es el que trae al padre Entonces Poderoso celoso Principalmente con el último Está viendo aquí Entonces dice El terror Viene para los que habitan en el barro Y es el profeta Celoso Quien pertenece a una villa El perasí y el jebí Son sus Casi que sinónimos Que necesitan Deuteronomio siete Por si algo Entonces Es el que habita en una villa El que habita en una zona rural Entonces Se podría decir como dos grupos de personas Los pocos y los muchos Los que habitan en un lugar Los que habitan en el otro ¿Estamos? Y después viene El jebus El jebusita Que quiere decir El lugar Donde se pisa el lagar Básicamente El lugar que es pisoteado Que en lo que vemos En Apocalipsis once La nueva Bueno perdón La vieja Jerusalén Va a ser pisoteada Va a ser Hoyada por las naciones Pero por otro lado Vemos en Apocalipsis Catorce Que el último Va a Pisar el lagar De la ira de Yahweh En Isaías sesenta y tres Lo vemos también Entonces Jebus hace alusión A la cosecha De los muchos Que son Estripados Como las uvas Eso querría decir entonces Que el jebita Que habita en villas Representaría a los Muchos Porque son estos Los que serían echados En el lagar De la ira Los anteriores Que era el perecí Que habita en un lugar Apartado Rural Que podría ser Como el lugar Preparado Apartado de este mundo Apartado en el sentido Espiritual O sea puro Vuelvo a leer los nombres Rápidamente Con el mensaje Ya en sí Dice El terror Recuerden que el último Siempre paro El último viene con el espíritu De temor De Yahweh Recuerden Entonces Ese espíritu De temor Hace que sea celoso Y eso hace que se convierta En el terror Del mundo Que es enemigo De Yahweh Porque el que se hace Amigo del mundo Se hace enemigo De Yahweh Estamos Entonces El terror De los que habitan En el barro O sea los seres humanos Es el profeta Que viene celoso Por los que habitan En lugares apartados Y los que habitan En villa Que van a ser echados En el lagar Vean que claro Esos son los nombres De las tierras Que Yahweh Nos dio En la tierra prometida Las naciones En sí Que entregó Delante nuestro Y vean como se conecta Con la segunda venida Principalmente ¿Por qué con la segunda venida? Porque la entrada A la tierra prometida Representa eso El fin de los tiempos Mientras que El salir de Egipto Representa la primer venida Por eso ahí mataron Con el cordero Saliendo de Egipto Saliendo de esclavitud Al pecado Y el desierto Cuarenta años Han sido los dos mil años Que han pasado Cuarenta jubileros ¿Está claro? Entonces por eso Los nombres Tienen que ver Con la segunda venida No con la primera Porque están Al puro final De ese proceso Recuerden que Los jebuceos Fueron los Muy astutos Hay que dárselo Astutos como la serpiente Por eso son de los muchos Porque Estaban como la mitad ¿A qué me refiero Con eso? Los muchos Tienen el testimonio Creen en su corazón Pero no tienen la confesión Están como en la mitad Todavía les falta Un paso más Dar Pero ya por lo menos Salieron de Egipto Eso quiere decir Están en el desierto Y Abue dijo La serpiente es la más astuta De las bestias Entonces Parte de esa astucia Viene También del haber estado En esta realidad En esta carne Ahí aprendimos un montón de cosas Viendo el mal Aprendemos muchas cosas De cómo no hacerlo O de cómo hacer el bien O por qué hacer el bien Entonces Ellos llegaron Vieres que vivos Porque eventualmente Veremos la historia Para los que no la conocen Los Jebusitas Se hablaron entre ellos Y dijeron Vea esta gente que vive en Israel Va a matar a todo el mundo Y Abue se los entregó Y Abue se los entregó en sus manos Que eso muestra Que al menos si Lo reconocían Yo creo que por eso Y Abue les permitió Seguir viviendo Entonces dicen Nos ha entregado en sus manos Se está matando a todo el mundo Se está matando a todo el mundo Tengo un plan Venimos de una tierra muy lejana Vea el pan Ya está Hacen el pacto Hacen el pacto Resucitados Para que se conviertan en siervos En el reino de Yahweh Porque van a servir en el templo Día y noche Dice la escritura Que quede claro Esa servidumbre No va a ser como la de hoy en día Entonces va a ser algo Que la gente va a estar feliz de hacer Por si algo ¿Verdad? Mejor ser esclavo En el reino de Yahweh Que rey En este mundo de Satán Eso espero lo tengan claro Porque el rey En este mundo Es esclavo de Satán Y el pobre en este mundo Es el que más libre Está de Satán Porque la fortuna Está conectada con Satán Por eso el rey No será de los pobres Eso muestra Es que hasta eso Está el enemigo diciendo Les vea Ustedes no saben a quien adoran Están adorando El que los va a llevar Al lagar de la ira Jebus El pan añejo El falso Los zapatos viejos La doctrina falsa Errada Con huecos ¿Verdad? Esa doctrina Que tiene hueco aquí Hueco allá Y cuando usted le dice Al pastor Ey, este huequito ¿Cómo es que se llena? El pastor No pregunte Hay huecos en la vida No se pregunta O lo otro Pero dejan el montón de huecos Y por eso Se le llama El dios de los Bueno en inglés Lo traduzco El dios del hueco Porque La gente que Bueno En esto de la evolución Y todo eso Hay quienes dicen Que Los que si creen en la evolución Y creen en la escritura Dicen que eso sucedió Entre el primer verso Y el segundo verso Y que hay un espacio ahí Que no habló Entonces como lo llaman El dios del espacio El dios del Espacio sin llenar O sea el hueco Pero es inventos Que hacen para poder Complacer al mundo Los científicos Que inventan Y para complacer A Dios De este mundo Entonces Chicuts Es abominación 3190 490 Por si algo Por si se lo preguntaban Ahorita no voy a ver Que matría 390 Lo que voy a hacer aquí Es otras líneas Vean que curioso Chicuts Abominación Como la abominación Desoladora El falso mesías Así se escribe Abominación Chicuts ¿Estamos? Fuego Cielo Justo O hombre con espada Entonces se puede ver De varias formas ¿Verdad? Positiva y negativa Claramente En lo negativo Puesto que es la abominación Es un fuego Que del cielo Va a descender Como el rayo Que cae El lucifer Metido en un cuerpo Haciéndose pasar Por el justo Con una espada Porque es el que va a matar A todo el mundo Porque es el desolador Abominación Desoladora Pero solo en la palabra Abominación Ya está la desolación En la espada Del justo Si está claro Además de eso Esto es un La shin Es una Preposición En hebreo Es igual que Asher Recuerdan Eye asher Eye Yo soy el que Yo sé Bueno yo seré El que yo seré Estamos Entonces Si uno pone la shin Delante de algo Es como si pusiera Asher La palabra entera Espero que esté claro Entonces esto se puede decir El que O Se está refiriendo a algo Este shi Si lo vemos como una preposición Si vemos Esto como una palabra Es Kets Shekets Que es el fin En el fin O un fin Entonces Por eso es que La abominación Desoladora Se tenía que manifestar Hasta el fin De los tiempos Porque Shekuts Chekets La abominación En el fin Estamos Mientras que hay gente Que dice No eso se cumplió Ya en macabeos Lo cual no tiene Ningún sentido Porque aún Con la forma Que está escrito Está mal Está claro Ajá El que El que era El que no es Y el que será Hasta el puro fin Exacto Uy vea que buen punto Si El que era Porque fue el que cayó Al principio Por ende era No es Porque está caído Y será Porque le van a dar cabida En sus corazones Las personas del mundo Entonces el que no es Si el que Era No es y será Que también se puede ver aquí En el sentido de que La abominación Será En el fin Vean que poderoso La shin Es la primera de abominación Y que les he dicho De la abominación desoladora Que tiene tres partes Samael Heilel Azazel Los tres satán Cuerpo Espíritu y alma De la abominación desoladora El falso mesías Que es el que va a cerrar La entrada al cielo Porque los que lo acepten Van a marcarse Con la Marca de la bestia Ah también Que buen punto Si es cierto Porque recuerden Que los justificados Son los que van a tener que morir Por no aceptar A la abominación Los escogidos Se van a escapar Y no los va a poder agarrar Entonces Que perfecto El fuego que desciende Del cielo A quemar a los justos El fuego que desciende Por los justificados Que no quisieron ser salvos Estamos Entonces Ya leí los nombres ¿Verdad? Expulsar a muchos pueblos De tu presencia Al Jitita Al Girguishita Al Emorita Al Kenanita Al Pirisita Al Jitita Y a Diebusita Siete pueblos Siete pueblos Más grandes Y más poderosos Que tú Bendito sea Yahweh Verdad No por nuestro poder No porque seamos Esto o lo otro Sino porque Él quiere Y nos ama Por más que sean fuertes Imagínese usted Lo que sería Costa Rica Contra Estados Unidos En una guerra mundial Si no tenemos A Yahweh Olvídese Es más Estados Unidos Ni lo volvería a ver aún Pero Con Yahweh Somos capaces De alguna manera Milagrosa Por supuesto Ese es el punto Mostrar su poder Y es que eso es lo que va a hacer Va a agarrar a los que El mundo ve como lo menos Como lo que no sirve Para nada Y los va a convertir En lo más Y todo el resto Va a decir ¿Qué pasó aquí? ¿En qué momento? Entonces Siete pueblos Siete pueblos ¿Por qué siete? Porque los reemplazan Por las siete iglesias Porque representan Todos los pueblos Del mundo entero Que fue creado En siete días Por esos siete naciones Porque nos está dando En realidad La tierra entera A las siete iglesias Filadelfia como los pocos Y los otros seis Como los muchos ¿Estamos? Siete pueblos más grandes Y más poderosos que tú ¿Quedó claro eso entonces? Lo de las siete iglesias La creación entera Que la hizo en siete días Etcétera Cuando Yahweh tú El ojín Te entregue A los pueblos Y los derrotes Entonces podría decir Cuando Yahweh tú El ojín Te los entregue Y los derrotes Deberás exterminarlos Por completo Por completo El punto era Para desarraigar Del todo La idolatría El pecado El error Porque si quedaban cerca O si quedaban en el medio Nuestro Nos iban a influenciar Para hacerlo malo Es triste Pero así es como es Si quedaban en el medio Iban a hacer que alguien Del pueblo Que estaba débil En la fe Se dejara llevar Por la imaginación De su corazón Para terminar tomando Esa idolatría Igual que Eva Como la imaginación De Adán Se dejó ir Cuando vio el árbol Del conocimiento Y pensó que estaba En el medio Me explico El árbol del conocimiento Del bien Y la idolatría Llamémosle Ese árbol Representaba el hecho De caer en idolatría Porque era Alabarse a sí mismo Puesto que la serpiente Le dijo Y serás Elohim Ya se va a poder ver En un espejo Y alabarse a sí mismo Porque ya no va a tener Que levantar las manos A ningún lado Básicamente era el punto Serás Elohim No tiene que servirle a nadie Cuando Yahweh Nos hace sus hijos Y por ende Nos hace como él Si le servimos Lo cual Eva En ese momento No estaba tomando en cuenta Por supuesto La serpiente Le puso la semilla En la imaginación De Usted va a ser igual Sin necesidad de Lo cual es imposible Y ese es el mismo Sueño Vano Que creció en Lucifer Él quería ser Como el poderoso Por eso vino Y puso eso En el corazón del hombre Y la mujer dijo Es que el árbol Que está en el medio Del jardín No estaba en el medio Era el de la vida Pero ella por su corazón Lo veía en el medio Repito Si los hombres Se quedan en el medio Hace que caigan en idolatría Porque alguien Por su imaginación Se va a dejar llevar Y comer del fruto De la idolatría Y sea como sea Se ve bonito Para nosotros Es completamente Asquerosa La idolatría Y todo eso Entiendo Pero para las personas Del mundo Por alguna razón La idolatría Les gusta La disfrutan Los rezos El darle besitos Al ídolo El tener algo Para tocar Les gusta Lo ven como Cuando dijo Eva Es que viera Que bonito Que se ve ese árbol Para comer Para comer de él Entonces Las personas Dicen Uy que bonito Tener un dios Que uno pueda tocar ¿Me explico? Que bonito Tener un dios Que no le diga A uno que hacer Y está el ídolo Eso es lo que les gusta Yo quiero ser el ojim Entonces hacen Una piedra Para ellos Hacer lo que les dé la gana Y no se dan cuenta Que se convierten En piedra En el tipo Del ojim Que ellos consideran Del ojim ¿Me explico? Si se les cumple Se hacen como dios Y dios Según la escritura De satán Espero esté claro Ese punto Entonces Cuando El dios El ojim Te los entregue Y los derrotes Deberás exterminarlos Por completo No hagas con ellos Pacto alguno Ni los tengas En estima No hagas con ellos Pacto alguno Ni los tengas En estima O sea Ni los vea Favorablemente De hecho La palabra que usa aquí Es en el verso 2 ¿Verdad? Dice Si, si No los estimes Tijanem Como dejen De favor No les seas favorables No les hagas favores ¿Verdad? Si el El vecino viene y le dice Uy, usted me podría ayudar Es que necesito Colgar un Jesús De aquí Eh, no, disculpe Yo no hago esas cosas Lo puedo botar a la basura Si quiere Entonces No hagas con ellos Pacto alguno Ni los tengas en estima Por eso Ellos no iban a hacer pacto Con los de Jebus Porque ya vos les dijo No lo hagan Pero los Jebusitas Fueron astutos Y pudieron entrar ¿Estamos? Hicieron el pacto No hagas con ellos Pacto alguno Ni los tengas en estima Ni les hagas favores ¿Verdad? Ni les seas favorable El punto para evitar Que te induzcan a la idolatría Lo mismo Es como usted le hace un favor De cargarle la imagen Y cuando usted se da cuenta Está en el rezo Porque si usted es débil En la fe Lo van a engañar Hay algo en la idolatría Que engaña Uff Ciega a las personas Uno Bendito sea ya wey No lo puede entender Hoy en día Pero uno lo ve O sea, yo lo vi muchas veces O sea, lo viví con mi abuela Por ejemplo Y obviamente Entre más sea la edad Más se cementa Lo que sea que crea Entonces digamos Se puede entender con mi abuela Pero uno ve un montón de jóvenes Esta cuestión que hicieron De los católicos Del Papa En Panamá Un montón de jóvenes Supuestamente Bueno, era la cuestión De los jóvenes ¿Qué están haciendo los jóvenes En eso? ¿No han oído las violaciones? ¿O no tienen la lógica De decir que es ese ídolo? Lastimosamente no Entonces No podemos hacer pacto con ellos Ni serles favorables Porque Inducirían a la idolatría Dice No te cases con ellos No entregues tu hija Al hijo de ellos Ni tomes la hija de ellos Para tu hijo ¿Verdad? Sabemos No podemos estar en yugo desigual Lamentablemente Hoy Eso es de las cosas más comunes Es muy lamentable Y más que todo O sea, en muchos casos Aún cuando uno quiere Cuando la persona quiere No tener yugo desigual Por la confusión Que existe hoy en día Aún así lo hay Porque Digamos que diga La persona Que no hay yugo desigual En su fe Del padre Porque todo el mundo Puede decir lo que sea Con su boca Pero la crianza Es otra La familia es otra Hoy en día Se casan Cuando tienen ya Una vida de pecado Extensa Entonces vienen Con un montón De espíritus Pegados Unidos a otro montón De personas Del pasado Ambos Entonces lo que están Trayendo Lo que sería El matrimonio Es una guerra Espiritual gigante Por eso es que El matrimonio El punto es que Lleguen Sin haberse mezclado Con absolutamente nadie Para que no traigan Nada de otro lado Espiritualmente hablando Por otro lado El punto de Que Abraham dijo No, alguien que sea familiar Vayan de algún tío O algo así Porque La crianza Es muy importante Tras de eso En este tiempo La mujer terminaba Casi que siendo Criada por su esposo Lo cual tal vez Para algunos Hoy en día Pero es lo mejor Para que funcione El matrimonio Porque si una persona Un hombre Se casa con una mujer Que fue criada Hasta los 30 40 Ya ella viene Con una forma de ser Completamente diferente A la del esposo Y le va a chocar Y no lo va a querer Tener de cabeza Exacto Como se podían casar Como a los 15 años 16 años Entonces Ella llegaba Todavía joven A donde el esposo Y digamos El esposo Puede tener unos 25 Digamos A los 25 años Los fariseos O los judíos Ya tenían que estar La mayoría casados Por eso es que se cree Que Paulus Estuvo casado Siendo fariseo Tenía que serlo Entonces Yosef Cuando se casó Con Miriam Y esto yo no lo creo Por si algo Pero para que se den una idea Hay quienes dicen Que Yosef Tenía sus 40 y algo Y ella sus 13 Yo creo que él era Un poco más joven En realidad Un poquitito Pero Hay diferentes O sea Diferentes cosas Por las que sacan eso También ¿Cómo lo pongo? Digamos Entonces Imagínense a Miriam ¿Verdad? Porque recuerden Miriam Era virgen No solo Por no tener Haber tenido relaciones sexuales Sino en el aspecto De que todavía No le habían venido El periodo Es el punto Ella todavía No podía tener hijos Según la naturaleza humana Porque no le había venido El periodo Antes de que le viniera El periodo Quedó embarazada Entonces ¿Se imaginan eso? Entonces Estamos Sara En un extremo Que fue estéril Toda la vida Se le fue el periodo Y quedó embarazada Yitzhak Y después viene Miriam Nunca le había dado el periodo Ni siquiera había llegado A la edad del periodo Y quedó embarazada De Yahushua Los dos extremos Del milagro ¿Estamos? Entonces ahí vemos que Miriam Ya estaba para casarse Estaba comprometida Con Yosef Cuando quedó embarazada O sea Estaba comprometida Como una niña Lo que nosotros Hoy en día Llamaríamos Niña Porque Porque hoy en día Han vuelto el matrimonio Muy Hollywood Muy Romanticismo Roma Muy Roma Es solo sexo Lujuria Entonces lo que están pensando No yo quiero una mujer Experimentada No yo quiero un hombre Con plata No yo Cosas que no tienen Nada que ver Con lo que el padre Quería Que era Orden Shalom Amor Que él Se dé a conocer Entonces El esposo Se casaba Con la mujer A un joven No por ninguna Cuestión sexual Perversa Por orden Para que la cosa Funcionase bien Porque sabía Que la mujer Venía pura Apartada Y también El hombre Dependiendo Por supuesto Le iba a dar el tiempo A la mujer Para que creciera Un poco más O algo así Como en el caso De Yosef Que estuvo dispuesto A pasar vergüenza Entre los judíos Que decían Ay Este hombre Está comprometido Y ya la mujer Anda embarazada Para Yosef Eso O sea Esa era la cuestión Por la que Yahweh también Mandó al ángel A Yosef Porque si no fuera Porque Gabriel Le dice a Yosef Esto es del padre Y Yosef dice No, mi chiquita Disculpe Pero yo no me puedo Casar con una mujer Que está embarazada ¿Cómo se le ocurre? Eso en el judaísmo Era Estamos Entonces El hecho de que Porque en ese tiempo Llegaban las parejas Y hablaban con el sumo sacerdote Entonces En el templo Escribían de un lado Las parejas solteras Entonces llegaban Y acomodaban Que este se va a casar Con este Este se va a casar Con este Cuando ya estaban comprometidos Los borraban de aquí Y los ponían aquí Como pareja Entonces ya estaban escritos Yosef y Miriam Ah, no En lo absoluto La niña estaba feliz Las mujeres nacían felices De casarse Claramente Una que otra Tal vez Iba a tener sus problemas Porque de todo hay En la vida O sea Como diciendo No padre No quiero No quiero Pero una de las cosas Que hemos hablado también Que es Aquí en este mundo La gente dice No, yo tengo que probar Tengo que probar Antes de casarme O Dicen No, tengo que conocerla Por 15 años Antes de casarme Y se casan Y no dura nada Aquí en la escritura Vemos que se casaban Con días de conocidos Y duraban para siempre Imagínate Dos años casadas Por ejemplo Eso es lo que digo Ese es el ejemplo Perfecto Eso muestra Que el noviazgo No hace nada Porque es donde El enemigo Más bien se aprovecha Para que estén en pecado En la escritura No hay noviazgos En la escritura Nadie era novio de nadie Se conocían Y se casaban Era usted Mi esposa Vámonos 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 Y por qué Porque también se entiende Que es una decisión Es una decisión Y los dos Tienen que estar de acuerdo Con la misma decisión Porque es de dos Y una persona No puede mantener Un matrimonio solo Imposible Entonces Es como una cabeza Que trate de jalar El cuerpo inválido Vegetal El esposo tratando De jalar a la mujer Que no quiere O el cuerpo Con la cabeza Que no funciona para nada Y ciego Sordo No puede hablar La persona Puede caminar Pega con todo En la vida ¿Me explico? Entonces El matrimonio Es algo completamente espiritual Por eso solo un milagro Puede mantenerlo Punto Pero lo volvieron algo De Roma Por eso el romanticismo De me hinco El hombre se hinca Ante la mujer La cabeza Al suelo Y le ofrece un anillo Para amarrarla Y otro montón de cosas Y plata Porque tiene que ser Primero compromiso Después de bodas Y ahora hay uno De precompromiso Porque tiene que dar más plata Todo eso es Pague, pague, pague Gaste, gaste, gaste Para que vaya Dándose una idea Así es Pero bendito sea Diabuel Que es el El que provee todo Y ese es el punto Si la pareja No entiende eso Nada está haciendo junta Así como el hombre Necesita entender Que diabuel Que va a proveer La mujer necesita entender Que diabuel Que le va a ayudar A criar a los niños Le va a dar la fuerza Para parirlos Y otro montón de cosas Que vaya a hacer la mujer Porque también Verdad Hoy en día Mucha cosa diferente Eh Eso Si, si, si Era celeste Quería el príncipe azul Y le llegó uno celeste Y no, ya Tiene que divorciarse Porque el tono Tono no es el que le gustaba Pero exactamente Les dicen Que tiene que ser Un príncipe azul Pero En la misma historia Les dicen Que ese príncipe azul Era un sapo Y ahí quiere casarse Solo porque ya el sapo Se ve bonito Entonces lo que le gusta Es el físico Es una bestia Se casa la bella Con la bestia Es que todo es lo mismo Es satanás El matrimonio es satanás Eso es lo que Hacen en este mundo Entonces Por eso decía aquí Verdad No te cases con ellos Uno Como se va a casar Con un idólatra O como va a casar Un hijo de uno Con una familia Solo porque tiene plata Es que verdad Un montón de gente Y dice Uy tiene plata Cáselo 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 Y lo espiritual Que Porta Esa plata La tienen por pacto Con satanás No importa Usted anda con su ídolo Usted tiene a Jesús En su corazón Vaya cáselo Y después lo convierte Ay 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 Y abue dice No porque lo convierten A usted Vean eso Uno no puede decir No lo convierto después Eso no sucede así Es usted el que termina Convirtiéndose al otro lado Vea Salomón El hombre más sabio Que existió Aparte de Yahushua Y de los que están En Yahushua El hombre más sabio Que existió Y por mujer Cayó Él no convirtió A las mujeres Con su sabiduría Con su poderío Con su dinero Ellas no se convirtieron A él Él se terminó Convirtiendo a ellas Vean eso Nadie convierte A la mujer Solo la mujer Se puede convertir Solita Y eso es lo que Les he dicho La influencia De la mujer Sobre el hombre Es mayor Que la del hombre Sobre la mujer Por eso nadie Convierte a la mujer Pero el hombre Si es convertido Por la mujer Por eso la mujer Fue la que le dijo A Adán Coma Y a Adán Por eso la serpiente Fue a Eva No fue a Adán Porque Adán Mira chiquita Aquí serpiente Pero cuando llegó Eva Ajá Mi chiquita ¿Qué pasó? ¿Qué quieres? ¿Qué? 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 Ajá ¿Qué pasó? ¿Y qué? Una serpiente No puede ser ¿Y qué te dio a comer? ¿Frutos qué? ¿El que dijo Yahweh que no? ¡Ay! Ido, Ido, Ido En la belleza Sí, dice que se lo dio Hasta en fresco Para que se lo tomara Se lo dio a las bestias Venga perro Según la tradición Entonces La mujer se fue Por la belleza De lo que ofrecía La serpiente En el engaño De lo que veía En el árbol O sea La mujer se fue Por la belleza De conocer Y ser como Por eso a la mujer En el feminismo Se le ha enseñado Sea como el hombre Sea la cabeza Porque el hombre tiene Porque es el orden Si no va a andar De cabeza O sea Al revés Entonces La mujer se dejó Ir por la belleza De ser como Por la belleza De tomar conocimiento El hombre se dejó Llevar por la belleza De la mujer Que representa El espíritu Entonces Se dejó llevar Lamentablemente Por el físico En vez de por el espíritu Que debía dejarse llevar La rueda ¿Está claro? ¿Cuántos hombres Por solo El amor a la mujer Y debería estar como loco El hombre La mujer le dice Vamos a la iglesia Tiene que ir a la iglesia conmigo Si no yo no salgo con usted Y el hombre ahí está en la iglesia ¿Verdad? Pero usted está en la iglesia Escuchando Y eventualmente se convierte Muchos casos Pero la mujer Olvídese de eso La mujer no quiere No No Punto Dejes irme A mí O a la iglesia Llegan hasta ese punto Hay que tener mucho cuidado Entonces La mujer tal vez le diga Porque tal vez el hombre Tiene mucha plata Y estoy hablando Mujeres sin pías ¿Verdad? Que quede claro No se tomen lo mal Porque aquí hay mujeres Bendito sea ya voy apartadas Entonces La mujer Quiere algo del hombre La mujer puede decirle Sí, sí Vamos a la iglesia Porque quiere eso del hombre Pero no está ni siquiera pensando En la iglesia En ningún momento Pero lo actúa Como si fuese la más Y ahí sí Santa Cuando se casa Aquí está ¿Para qué vamos a ir ahí? Está loco usted Tiene que hacer No te cases con ellos No entregues a tu hija Al hijo de ellos Ni tomes a la hija De ellos Para tu hijo Ni tomes a la hija ¿Verdad? Al final es la hija La que es tomada De la familia del otro Se vuelve familia Del que ahora se casó Por eso También Está escrito por el otro lado El hombre dejará padre y madre Y se unirá a su mujer Y serán una sola carne Ahí empieza una familia nueva Empieza un nuevo proceso Dice Pues apartará De mí a tu hijo Pues apartará De mí a tu hijo Entonces decía el último Ni tomes La hija de ellos Para tu hijo Pues apartará De mí a tu hijo Para que sirva Del ojim de otros La mujer Apartará a tu hijo Y vean como no lo dice En lo anterior Porque aquí muestra Que la influencia De la mujer Es mayor sobre el hombre Ella apartará A tu hijo No se lo entregue Como esposo También cabe La posibilidad En lo primero Que él Aparte a la hija Pero eso es menos posible Entonces prohíbe a ambos Pero por si algo Asegúrese del segundo ¿Está claro? Espero esté claro No te cases con ellos No entregues tu hija Al hijo de ellos Ni tomes la hija De ellos Pues apartará De mí a tu hijo Para que sirva A otros del ojim O sea El ojim falsos Esto también indica ¿Verdad? Porque si la mujer Ni tomes la hija De ellos Para tu hijo La mujer Es la que cría Al niño Entonces Si usted Casa a su hijo Con una mujer Pagana Impía Idólatra El hijo El nieto suyo Va a ser educado Por ella Y ese nieto Va a ser guiado A los ídolos Entonces No lo haga Porque su nieto Terminaría Idolatrando ¿Está claro? Y mucha gente O sea En este mundo En la sociedad Toda la gente De la sociedad Va a decir Uy pero que exagerado Pero vea que fanatismo Pero va 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 Eso muestra Que lo espiritual Para ellos No vale nada No es nada Es simplemente Piedra, plata, oro Madera, ídolo Usted por eso No va a amar a mi hija Si ella no ama a mi padre Que voy a estar yo Con ella Yo la amo como enemiga Porque es mi labor Amar al enemigo Así si la amo Pero no hacerse uno Porque después va a arruinar Toda mi descendencia Si me explico Y por ende Con más razón Con más razón Uno como pastor No puede Pactar A la iglesia Que Yahweh le dio Con un falso elohim No casas a tu hija Con un mesías falso Porque lo llevará Al crucifijo Me explico Como se aplica Perfectamente Entonces Ni tomes La hija de ellos Para tu hijo También No tomes la doctrina La iglesia De la idolatría Para dársela A tu hijo Pues apartará De mí a tu hijo Para que sirva A elohim Ajenos Como dice aquí Esto significa Tu yerno No judío Se encargará De brindar a su hijo El nieto tuyo Una educación ajena Al judaísmo Entonces Vamos a ver Un segundo Aquí voy a ver Un verso De estos versos Se deriva que Es que bueno Lo que explique ahorita Los judíos Lo Tuercen un poquitito Para Reforzar Una enseñanza Del Talmud Falsa Pero ya Recuerden que hemos visto Una y otra vez En la escritura Principalmente con Ruth Que el israelita Viene por la semilla Del papá Porque Ruth Se casó con Boaz Y de ahí vino David El rey de Israel Si el hombre Fuera israelita Por la mujer David sería Un rutita Verdad Sería de Moab Un moabita De hecho Fue por esa Mal interpretación Que Yishai Se divorció Por un tiempo De su esposa Porque él pensaba Que él era Un moabita Y no tenía Derecho De estar con una mujer Israelita Entonces El punto es Lo hemos visto claramente En la escritura Pero aquí Lo tuercen un poco Eso que dije ahora De que la influencia De la mujer Es mayor sobre el hombre Y que la mujer Es la que educa al niño Por eso lo dice De esta manera Ellos más bien lo dicen Que como es la mujer La que vuelve israelita Que por eso lo escriben así Que la mujer Hará al niño De otro De otro elogín Continúo leyendo Decía Entonces Verá Si uno da los hijos A sus hijos A otro A otra creencia A otra Familia Pagana Idólatra Entonces Diabue se enojará Contra ustedes Y te destruirá pronto Exacto Recuerden cuando Los padres Por fortuna Gad Sacrificaban A sus hijos Para Moloch Como hoy en día Por ejemplo El aborto Porque ellos piensan Que les quitaría fortuna En su vida Si tienen al hijo Entonces Mejor me deshago de él Para poder seguir Con una vida Como la quiero Es lo mismo Con otras razones Supuestamente Entonces Antes entregaban al fuego A los hijos Para Moloch Para recibir En lo espiritual O sea De ese espíritu Moloch Recibir en lo material Prosperidad Es similar Es similar aquí Yabue está diciendo No entrega a su hijo A casarse con otra persona Porque ese hijo Se hace carne Con esa otra persona Y esa otra persona Está idolatrando Por ende Su hijo Se va a volver Idolatrado Con solo casarse Y lo va a estar perdiendo Para el ídolo El papá Que casa A su hijo O hija Con alguien Que no cree En Yahweh Es como si Se lo estuviera entregando A Moloch ¿Estamos? Porque al final En eso va a quedar A menos de que el hombre Sea de una fe Gigante Y logre salir De esas garras Que también Bendito sea Yahweh Está escrito Que Yahweh libera De la mujer mala Al hombre justo Lo tiene que liberar Porque solo no puede El hombre que complace A Yahweh Yahweh lo salva de Aleluya Mientras que el que no Cae en la trampa Y se pasa quejando Toda la vida Toda la vida Recuerden que Si Yahweh no está En un matrimonio Se siente un poco Del infierno Que feo estar En un matrimonio Toda la vida aquí Y después Hice también al infierno No es que Quede claro Ustedes mujeres Yo las amo Si ustedes No estuvieran aquí Pues estaría hablando De ustedes El hecho de que están aquí Quiere decir que no estoy Hablando de ustedes La escritura es muy clara Y yo sé que esto Tal vez a muchas mujeres Les moleste Pero no debería Molestarle a las apartadas Para ustedes Debería ser más bien Algo gigante Porque ustedes Están muy por encima De toda mujer En el mundo Salomón dijo Entre mil mujeres No perdón Entre mil hombres Encontré uno Pero entre todas las mujeres No encontré una Eso está escrito Espero no les moleste No debería Si les molesta Es porque hay algo Que está mal todavía Y eso es lo que hay que quitar Para que les deje molestar Porque Yahweh dice Que una mujer prudente Es algo gigante Es un regalo De Yahweh Es un milagro Entonces una mujer Que esté siguiendo al padre Debería sentirse Lo que hemos hablado De que Así como el hombre Es cabeza de la mujer La mujer es corona Del hombre Entonces Usted quiere estar Por encima del hombre En ese aspecto Compórtese como Yahweh manda Y será corona Pero si quiere ser cabeza Va a quedar como suela ¿Estamos? Es diferente entonces Que quede claro Lamentablemente Por el reflejo Que tenía que darse De lo que es Los espíritus malignos Las iglesias falsas Tenían que haber Más mujeres malas Que buenas No hay buenos Pero me refiero justas ¿Estamos? Por el reflejo Que Yahweh tenía que dejar Y Yahweh permitió Que hubiesen Más mujeres Malas Que justas Tanto así Que parece que no hay justas Por eso la escritura Habla como habla Vean Nosotros Somos Este grupito de gente Mientras que hay miles de iglesias Con miles de integrantes O sea Parece que No existe la doctrina verdadera En este mundo Puesto que solo somos poquiticos Si me explico Ese es el punto De porque las mujeres Son como son Entonces Como en este mundo Está lleno De doctrinas falsas Iglesias falsas Rameras Espirituales También tenía que estar También tenía que estar lleno En lo literal De mujeres Impías Así de simple Y Yahushua por eso dice Que en él No hay hombre Ni mujer Entonces cuando yo hablo De mujeres Aquí ninguna mujer Debería sentirse Atacada Porque Por estar aquí Son hombres Por estar escuchando La predica Por estar siguiéndola Son hombres Ya lo que se habla Negativo De la mujer No aplica Con ustedes Que quede claro Espiritualmente Que quede claro Obviamente Y es que Como estamos llegando Al momento En el que se va a quitar El velo Se va a quitar La división Entre hombre y mujer Se va a quitar El velo Entre lo físico Y espiritual Es por eso Que en el lado bueno Las mujeres Están llegando Al entendimiento De lo espiritual Y en el lado malo Las mujeres Se están Haciendo operaciones Para hacerse hombres Por eso El mundo está Como está La mujer Quiere ser hombre El hombre es mujer En lo físico En la sociedad Porque en lo espiritual Y a bueno Se está haciendo uno Si está claro eso Exactamente Eso es lo que les he mencionado También Por eso La serpiente Fue a donde Eva La mujer Por eso Tiene cabello largo Tiene una conexión Más Larga O sea Llega más largo Al espíritu El cabello Es una representación De la conexión Con el espíritu De hecho Se dice que el cabello Tiene una conexión En lo físico Con el sistema nervioso Entonces por eso Siente más el espíritu Entre otras cosas Entonces La mujer Representa el espíritu Por eso es la mujer La que Oye más Lo espiritual Lastimosamente Como el enemigo Es el que más habla En el sentido De que A lo que me refiero Con eso es Que no para Bla 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 Y ataca Y ataca Y ataca Y ataca Y mete ideas Y acusa Y acusa Usted lo resiste Se va un rato Después vuelve Pero es constante Mientras que Yahweh Es un caballero No molesta a nadie Necesita algo Aquí estoy Por si algo Me llama Aquí estoy Como Satanás Ataca y ataca Y ataca La mujer Tiene una conexión Con lo espiritual Oye más al enemigo Constantemente Y hay veces En las que el corazón La engaña Por la imaginación Para que piense Que es Yahweh Que piense Que es el padre Entonces como la mujer Tiene una conexión Más con lo espiritual Es por eso que Las mujeres Se han dejado llevar Más Por esos espíritus Malignos Muchas veces La mujer dice Que yo tengo un instinto El sexto sentido Es eso Pero deben saber Manejarlo Deben saber manejarlo Para que no se vuelvan Más bien parlantes Del enemigo Porque el castigo Que le dio Yahweh Al hombre Entre varios Parte de castigo Parte de orden Fue Que Yahweh le dijo Adán Por usted haber escuchado La voz de su mujer Para comer del fruto Ahora la va a tener Que escuchar En el futuro O sea Ahora yo voy a hablar A usted a través de ella Y por eso Yahweh utiliza a la esposa Como un parlante Para hablarle al esposo Constantemente Sin embargo La mujer que sabe eso A veces Si es impía Empieza a usarlo Para decirle Lo que le dé la gana Al esposo Y decirle Ay vieras Como dicen Dios me dijo Que usted tiene que hacer esto Y mentiras Ella la que lo quiere Su corazón La que lo quiere Si me explico Que peligro Entonces Como la mujer Escucha el espíritu Más rápido Más fuerte Más directo Está más Si está en el pecado En el error Está más cerca De seguir lo falso Es por eso También es por eso No sé si lo han notado Que las mujeres Son las que reciben Más sueños Al parecer Aquí cuando vienen Con sueños Normalmente son mujeres La mayoría de las mujeres Creo yo son las que más sueñan Al menos esa ha sido Mi experiencia El padre Les da sueños a todos A mí también me da sueños Aquí vienen hombres con sueños Hombres con sueños Pero así De que casi que todos los días Que vienen Traen un sueño Mujeres Digamos Ana Por ejemplo Sueña mucho Jessica O bueno Ahora la hermana Con todo uno ¿Verdad? Bueno Menorada Sueña bastante También Dice Si no Perdón También Ahora que Yahweh había sacado Que dijo que sacaría Las siete naciones ¿Se acuerdan? Ahora mencioné Que todos los que vinieron De Noah Yahweh hizo pacto con ellos Con el arco iris Y les dio siete mandamientos Entonces Las naciones Tienen siete mandamientos Siete mandamientos Las naciones La Torah Trae 613 mandamientos 613 Que se resumen En los diez Mandamientos ¿Verdad? De Éxodo 20 Por ejemplo Curiosamente ¿Verdad? 613 Más siete de Noah 620 Y La Torah En los diez mandamientos Tiene 620 letras Los diez mandamientos Son 620 letras Porque ahí están resumidos Los 613 Y los siete de Noah ¿Se acuerdan que hemos hablado Que ahí Yahweh cuando hizo El Alefbet Hizo un Alefbet celestial Un Alefbet terrenal Por decirlo así Uno para crear el cielo Otro para crear la tierra Además de eso En la Torah Digamos Cada uno de esos Alefbet Tiene dos partes Uno invisible Y otro visible La Alef Por ejemplo Lo negro Que uno ve en el papel Es la visible La invisible Es la línea O el contorno Blanco Que rodea la letra Entonces imagínense Un bloque Y usted le quita La Alef Esa es esa letra Entonces Dos tipos de letras Entonces la escritura De ahí donde sacan Que Cada letra Vale por dos Y por eso Hay 600 mil Y eso quiere decir Que representa Los 600 mil Israelitas Que salieron De Egipto Una letra Por cada israelita ¿Estamos? Invisible y visible Además de Porque ya mencioné Cuatro Alefbet ¿Verdad? Celestial y terrenal Cada uno tiene dos Y además de eso Cada uno tiene dos ¿Cómo son? Uno es En el orden Normal Leyendo de derecha A izquierda En hebreo ¿Verdad? Entonces Para ustedes Que están aquí Alef Bet Gimel Dale Hasta llegar a la Taf El otro Es Desde la Taf Taf Shin Reish O sea De izquierda a derecha ¿Estamos? Entonces Uno podría cambiar Toda la Torah Al revés En el sentido de La que es Alef Volver la Taf La que es Bet Volver la Shin La que es Gimel Volver la Reish ¿Me explico? Entonces Donde Alef Es igual a Taf Por eso Es que Yahué es El primero Y el último Yahué es La Alef Y la Taf Porque La Alef Y la Taf Son lo mismo ¿Me explico? La Alef Y la Taf Representan lo mismo En un sentido Muy elevado Por eso es que Les he dicho Curiosamente La Alef Es un becerro Pero el último Es el becerro ¿Me explico? La Taf Es una cruz Pero fue el primero Que murió En un madero Entonces Vemos la conexión De ambos Alef y Taf Primero y último Último y primero Aquí está Entonces Alef es igual a Taf Estamos En ese alfabeto Entonces ya ahí tenemos Un montón de alfabetos más ¿Ven estas dos letras? Son las dos letras De finales de Yahweh ¿Verdad? Solo que aquí se pronuncian Va La Va Como una V La Jei Como una A Esto es Mitzvah Mitzvah Mandamiento ¿Estamos? ¿Recuerdan que les he dicho Que los mandamientos Son como en general Mientras que Están los estatutos Y Preceptos Como los Jukim Y los Mishpatim Los Jukim Y los juicios Jukim Eran los que estaban Escondidos Y representan a Yahushua Cuya manifestación No se reveló O sea Se reveló en letra Pero no la entendieron Entonces lo mataron Y la cumplieron Entonces el vino Como escondido Como el Juk O los Jukim El otro es el que viene A hacer juicio Como los Mishpatim Y viene a revelar El entendimiento De lo que hizo el primero ¿Estamos? Entonces el primero es escondido El último es revelado Primero escondido Último revelado La Aleph Representa el Aleph Bet Revelado La Tav El Aleph Bet Escondido Porque Aleph es igual a Tav ¿Estamos con eso? Recuerden que Yahweh Utilizó dos poderes Para hacer todo Por eso es el primero Y el último Un poder revelado Que es el que hace el cuerpo Un poder escondido Que es el que hace el alma Por eso el alma Se mantiene escondida En el cuerpo ¿Estamos? Un poder perfecto Que hizo el alma Un poder limitado Que hace el cuerpo Por eso el cuerpo se muere Etcétera, etcétera Ahora Mitzvah Cuarenta Noventa Seis Cinco Es así 141 ¿Verdad? Por si quieren El valor numérico Esto después lo veremos Con otras cosas Pero de aquí en realidad Lo que le quiero es mostrar O sea siempre hago Lo de los números Porque yo creo que a veces Me lo preguntan O quieren saber ¿Cómo es que se hace? ¿Verdad? Entonces así se saca el número 141 De fijo se pueden sacar cosas ahí Pero eso no es lo que voy a hacer ahorita Aquí tenemos Las dos letras de Yahweh Estas son la Mem Y la Zadeh Cuando uno busca la Mem En este Aleph-Beth Tiene que ir Como sabemos Sería al revés Entonces Aleph-Beth-Gimel Dalet La Zadeh Entonces es la Hey La Zadeh Es una Hey Después sigue Hey Vav Vav Ain es la Zain La Sameh Es la Jet La Nun Es la Tet Y la Mem Es la Yud Entonces tenemos la Yud Entonces En Mitzvah En mandamiento Está escondido el nombre de Yahweh Porque es el mandamiento De Yahweh El primero Escondido El Aleph-Beth Escondido Y a Hushu A Hamashiach Quien vino a cumplir Los mandamientos de Yahweh Para salvarnos La segunda mitad Revelado El último Que viene A traer la segunda parte Cumplir el resto A través de Yahushu El primero que le dio la capacidad La fuente del justo Es Yah El agua de vida Para traer justicia Es Yah La primer venida A quien Alababa David Como el último Por eso en los salmos Aparece tanto Yah En ninguna otra parte De la escritura Aparece Yah Como en los salmos Porque es David Alabando a Yahweh Como si fuera el último Por eso A través del primero Yah Quien cumplió los Mitzvot Entonces en Mitzvah En mandamiento de Yahweh Está Revelado Que todo mandamiento Tiene una parte oculta Y una parte revelada Los que se llevan Por la letra Los que siguen La letra De la Torah Solo hacen esta parte Porque no entienden El secreto De porque lo están haciendo Y Yahushua Nos dio el secreto El espíritu Para entender la verdad De porque hacemos Lo que es revelado Si uno no tiene las dos partes No puede cumplir los mandamientos Verdaderamente Tiene que hacer ambas partes Lo revelado Y lo secreto Estamos Como uno no puede Dar Dar al pobre Si no lo hace En su corazón Secreto Contento Si usted no está contento De nada le sirve Estamos De hecho es más importante Lo que haga en secreto Puesto que es lo primero Espero esté claro Bendito sea Yahweh Por eso el último Es como David Y por eso dice Que el corazón de David Era conforme al de Yahweh Porque David representa el corazón Y a Hushua La cabeza O el cerebro Primero y último Cerebro y corazón Por eso El hombre es cabeza La mujer es cuerpo Keter Quiere decir corona Corona Es la sefirá Más elevada De las diez De los diez atributos Es el nombre De mi nuevo disco Keter Es veinte Cuatrocientos Doscientos O sea Seiscientos veinte Porque los diez mandamientos Que tienen seiscientos veinte letras Son la corona del hombre El que cumple los mandamientos Se hace rey Por eso los misbot Femeninos La mujer es la corona del hombre El mandamiento se vuelve corona Por eso seiscientos veinte Valor numérico De los seiscientos trece Mandamientos de la Torah Y los siete de Noah Y las seiscientos veinte letras De los diez mandamientos La corona ¿Estamos? De hecho ahorita lo voy a decir Sí, por eso dice siempre Primero dice Misbot Como muy en general Después dice Jukim De Mishpatim Como si misbot Estuviese conectado El Mitz Con los Jukim Y El Va Con los Mishpatim Mitz Va Jukim Mishpatim Espero esté claro Primero y último Mitz Primero Va Último Y de donde nos sacó Yahushua De Mitz Rayim De Egipto Como el Cordero Cuando estaban en Mitz Rayim Que empieza igual Y Abue se manifestó Y los Y nos Sacó De Egipto De Mitz Rayim A través de sus Mitz Vot Al final de los tiempos Viene el último Como la segunda parte Del nombre We La mujer no puede igualarse Al hombre Recordemos que el hombre Es la cabeza de su esposa Y la cabeza del hombre Yahushua Así es Eso también es otra cosa Todos tenemos una cabeza Eso es todo Todos tenemos una cabeza Manténgase en su orden En su lugar Y le va a ir bien La mujer No aguanta Muchas mujeres No aguantan Que el hombre Y Abue haya dicho Que sea cabeza Pero ustedes ven a los hombres Quejándose De que no aguanten Que Mashiach Sea su cabeza En ningún lado ¿Verdad? ¿Por qué? Porque eso es algo espiritual Entonces en eso No creen Pero como el hombre Si está en la casa En ese sí No puede ser mi cabeza Pero mi cabeza Es el Mesías Sí, pero usted Ni lo puede ver Yo usted Si lo puedo ver ¿Si me explico? Por eso les molesta tanto Porque si es algo físico Si es algo que lo ven Todos los días Mientras que la cabeza De uno Uno no la ve Pero uno si tiene cabeza Todos tenemos cabeza Si no Obviamente está muerto Entonces la mujer prudente Entiende que su cabeza Es el hombre El hombre prudente Justo Entiende que su cabeza Es Mashiach Y Mashiach Claramente nos mostró Que su cabeza Es Yahweh Por eso murió A pesar de que llegó Un momento Donde no quería Porque dijo No, de ahí Me tengo que Sujetar a la cabeza Que no se haga mi voluntad Si no la tuya Eso es sujetarse a la cabeza No quiero Lloro sangre Pero Que se haga tu voluntad Eso es mostrar sujeción Y Yahushua Se sujetó hasta la muerte Nosotros debemos ser lo mismo Como hombres Estar dispuestos a morir Por la mujer Y la mujer A parir a los hijos Para darles vida Entonces nosotros Debemos estar dispuestos A morir Y las mujeres A dar vida Si me explico La diferencia Nosotros morimos Ella vive Por eso Jabá La madre de los vivos Por eso Yahushua vino a morir Para que la iglesia Viva Eternamente Estamos Y Yahweh no le dijo En ningún momento A la mujer Muera Le dijo Respeta a su marido Pero al hombre Si le dijo Muérase Por ella Y Volvemos a lo mismo Bueno Que duro Con esta sociedad Toda torcida No podía Entendía Que eso es interesante También lo que les he mencionado Samael Que representa Es Es el dios De los ciegos No ciegos físicos Claramente Es el dios ciego El que no entiende El que no ve El más orgulloso Porque entre usted menos entienda Más orgulloso es Entre menos sepa Más piensa que sabe Entonces Samael No sabía Si Tenía El Como todos nosotros En el interior sabemos Pero el ego Y el corazón Nos dice No 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 Usted no sabe nada Y se lleva el golpe Y uno dice No yo sabía ¿Les ha pasado? A mí me ha pasado muchas veces Entonces Uno siempre sabe en el fondo Samael sabía en el fondo Que Yahweh existía Pero nunca lo había visto Entonces él se atrevió a decir No hay nadie más que yo Yo soy el único que existe Y en eso Yahweh Lo bajó de esa nube Que según los libros Literal La nube Y Después puso a Lucifer Y le dio luz Para que fuese el rey Del segundo cielo Que había hecho Samael Con lo que Yahweh le había dado Para hacer Y Lucifer Más adelante dijo Yo seré como Porque Él si lo había visto Él si sabía que existía Lucifer No cayó en la estupidez De decir que podía hacer más que Porque sabía que es imposible Por alguna razón Cayó en la tontera De decir que podía hacer como Otro tipo de error Si me explico Uno se hace por el corazón Engañoso Otro por el ego La vanidad Uno lo engaña al corazón Como Samael Otro lo engaña a la cabeza Como Lucifer Para adorar lo falso Por eso Lucifer Con la vanidad La mujer vanidosa Samael está conectado Con el cuerpo del hombre Lucifer con el cuerpo de la mujer Por eso la mujer Es más vanidosa Y por eso Lucifer Como la serpiente Llegó a donde Eva Para decirle ¿Quiere ser como? Porque ese es el problema De la vanidad Quiero ser más bonito Está claro Quiero ser como El de la revista Quiero ser como El de la tele Me puede hacer una operación Para parecer Quiero la nariz De tal O sea la nariz De Michael Jackson ¿Me explico? Entonces La vanidad De Lucifer Es lo que hace Que quiera ser como Porque él entendió Que no podía ser más que Entonces dijo Voy a ser como Por eso la mujer Feminismo Quiere ser como el hombre Quiere ser cabeza El hombre Como no ve su cabeza Es el que cae en el error De decir Yo soy la cabeza Igual que Samael No vio la cabeza Y dijo Yo soy ¿Y qué hizo? Cayó Si se entendió Todo eso Muy importante Creo Entonces Ambos tenemos Cosas con que luchar Por eso el hombre La lujuria El ego Orgullo Machismo Eso viene de Samael Feminismo Querer ser como Querer tomar el lugar De Eso viene de Lucifer Y eso es lo que está La mujer más que todo Dice Entonces Yahweh se enojará Contra ustedes Y te destruirá pronto Verá Si casan a sus hijos Con las hijas de los impíos Y a sus hijas Con los hijos De los impíos Si no Háganles lo siguiente Demuelan sus altares Rompan sus estatuas Corten sus árboles Y sus ídolos Quémenlos a fuego Aquí donde dice Corten sus árboles En las de ustedes Como dice Acera Ok Se acuerdan que Acera No es Por donde uno camina En la calle Bueno también Pero en hebreo En hebreo Se refiere a Astarte A Astoret A Sera Semiramis Hoy en día Conocida como María Quienes adoran Los católicos Llamada la reina Del cielo En Jeremías Llamada Sofía En los escritos gnósticos Llamada Jezabel En reyes Etcétera Y etcétera Entonces Vean que Menciona Demuelan sus altares Un momento aquí Dice Porque Más bien De esta manera Harás A ellos A ese pueblo Y a las cosas de ellos Los altares de ellos Los demolerás Porque estaban hechos De piedras Varias piedras Una piedra sobre otra Clic 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 Altar Entonces Quite todas las piedras Despedácelas Después dice Y las Las imágenes Que también en este caso Dicen que eran columnas Eran columnas Que adoraban Como los obeliscos Los obeliscos Que son los Falos Que adoran los Mazones Los egipcios Digamos El obelisco De Washington Que mide 666 pies El obelisco De Nueva York Que se llama La aguja de Cleopatra El obelisco Bueno En Argentina Hay obeliscos Aquí en Costa Rica Chiquititos Son unos Los que hacen eso Hacen obeliscos Gigantes en todo lado Pero vienen Latinos Y hacen obeliscos Pequeños Y el obelisco Representa La masculinidad Entonces Como diciendo Estos no son hombres Vamos a darles Obeliscos pequeñitos En el Vaticano Está el obelisco Que trajeron De Egipto Recuerdan Que Yahweh dijo Que lo iba a destruir Es el pene Del Satán De Osiris Por eso está el obelisco Y en la puntita Está la cruz Porque de ahí viene Tamuz De ahí viene El falso Mesías Genéticamente Van a hacer un cuerpo Para que se manifieste Entonces En este caso Eran columnas Rompan sus estatuas Que también se podría decir Repito Rompan las columnas Quiebrelos Despedácenlos Completamente ¿Por qué? Porque eran una sola Piedra Y después dice Sus estatuas Corten sus árboles Sus árboles Dice aquí Beasheirahem Beasheirahem Las aceras de ellos Las marías de ellos Destrozarás Entonces Es como Pero vean lo exacto Que es Yahweh Porque es como si dijera Valle y destruya Por un lado Los altares Las iglesias Donde elevan sus manos A un espíritu falso Y sacrifican sus hijos Espiritualmente Dándolos a doctrinas falsas Después vayan y destruyan De una Porque son solo uno Las imágenes Los ídolos Los obeliscos Que representan Esa falsedad Esa falsa masculinidad Que hablaba ahora De Samael Entonces primero Altares Como donde levantan Sus manos Para Lucifer Sacrifican animales A Lucifer O se vuelven animales Que van a ser sacrificados Para Lucifer Después Estatuas Que representan A Samael La hombría falsa Y después El espíritu Femenino Maligno Sofía Astarte Asera Pero aquí Interpretan Que se referían A árboles Como el árbol De navidad Árboles Que Idolatraban A O sea Ellos idolatraban Los árboles Porque decían Que en ellos Estaba el espíritu De acera Por eso se interpreta Cuando Yahweh dice Y destruye A la acera De ellos Les está diciendo Los árboles A través de los cuales Idolatran ese espíritu El espíritu navideño Que dicen Corten un árbol Y tráiganlo a casa Adórnenlo Como si fuera algo especial Y hínquense ante él A abrir regalos Que vinieron de Santa Claus Conocido como Satan Claus Estamos Entonces Les está diciendo Destruyan toda la falsedad Incluyendo la navidad Adorar árboles Destruyan Los altares falsos Las doctrinas falsas También se puede ver Entonces Destruyan las doctrinas falsas Destruyan Los elohim falsos Destruyan Las fiestas falsas Tienen que Venir a la doctrina verdadera Que di Yahushua Tienen que venir Al elohim verdadero Que di Yahweh Y tienen que celebrar Las fiestas verdaderas Que son las de Levítico 23 Por eso en Salmos Dice que El justo Es como árbol Que está junto a aguas Y que su hoja Siempre está verde Y nunca cae O sea Vida eterna Si estamos conectados Como un árbol Al espíritu de Yahushua La fuente de vida De un árbol También Sí claro Maldito el que es colgado Un árbol Por eso De hecho Por eso terminaron Colgándolos de árboles Porque si Estos son malditos Porque son brujos Y negativos Sí como todo Por eso Juan dijo El árbol que no da frutos Cortado Echado al fuego Porque hay árboles buenos Hay árboles malos Hay árboles que dan fruto Hay árboles que dan fruto Hay árboles que dan fruto Y otros que no dan fruto Hay unos árboles Que solo sirven para madera O sea Para fuego Como los vasos de la ira Y no haganles lo siguiente Demuelan sus altares Rompan sus estatuas Corten sus árboles De Ashera De Asherá Que eran árboles Para idolatría Y sus ídolos Quémenlos al fuego Y sus ídolos Quémenlos al fuego Sus imágenes Sus figuras Confirma todo Lo que está diciendo ahora Entonces está diciendo Destruyan la doctrina Falsa de Lucifer Altares Destruyan La masculinidad Falsa Ese orgullo Que aleja El hombre Del padre De Samael El falo Destruyan El espíritu De sabiduría diabólica Que causa el feminismo Asherá Asherá Y las fiestas Falsas paganas Donde adoran a María Y por último El falso mesías Asacel Lucifer Samael Espíritu diabólico La reina del cielo Y después Asacel La imagen de la bestia Y la imagen de la bestia La echarás En el fuego El lago de fuego Al que la va a echar Al final Yahweh Y en hebreo Cuando dice La quemará Se está usando el verbo Saraf El quemó Bueno así como lo acabo de decir Aquí está conjugado Saraf El quemó Que es de donde vienen También los serafín Micael como un ángel De fuego Que viene a quemar A la imagen Como el fuego consumidor Y como la serpiente Apartada Por el hijo pródigo Cayó en pecado Como serpiente Pero apartada Porque se purifica Y se convierte en Mashiach Por eso la palabra Mashiach Tiene el mismo valor numérico De serpiente ¿Recuerdan? 3.58 Nahash Serpiente 3.58 Mashiach Porque el último Viene como una serpiente Que se convierte A la pureza Entonces es astuto Por eso recibe El entendimiento De lo alto ¿Está claro? Por eso es el tizón Sacado del fuego Este va a ser el Que va a ser metido En el fuego Por aquel que fue sacado También Si por eso Yahweh convirtió A través de Moshe La vara en serpiente Y después otra vez En vara La autoridad de Mashiach Serpiente Otra vez Mashiach ¿Estamos? ¿Para qué? Para deshacer a los egipcios A los falsos Que están en la idolatría ¿Querían una serpiente? Pues sí Pero para que los pique Porque al final Ellos sacaron sus serpientes Y cuando él El de Moshe Se convirtió en vara Se los comió Ok Entonces Mashiach Vino como una serpiente Hijo pródigo 3.58 Mashiach Serpiente Nahash El faraón sacó Sus serpientes Samael Lucifer Y Azazel Para atacar A la serpiente de Moshe Cuando la serpiente de Moshe Se volvió otra vez vara O sea Cuando murió y resucitó Para convertirse en Mashiach Uno con él Se comió las serpientes De los otros Como vara ¿Recuerdan? Que dijeron Ah no Las serpientes se comen Entre ellas Pero que se convierta en vara Y se las coma A ver si es cierto Ok Vara Cómaselas Entonces Cuando el último resucita Se come al falso Mesías Al falso Elohim Y todo lo demás Samael Lucifer Y todos los demás ¿Está claro eso? Y llegaron ellos Si La historia dice que Al frente del palacio del faraón Habían dos leones Amarrados Que cuando venía alguien A ver al faraón Tenían que traer a los magos Para que los encantaran Y los leones No hicieran nada Cuando llegó Moshe y Aarón Venían como si nada Y los leones Se pusieron como si fueran perros Que estaban viendo a su amo Entonces se tiraban Para que les hicieran cariño Los leones Y la gente ¿Pero qué pasa? ¿Esta gente qué? Entonces entraron como si nada Como perro por su casa Entonces entraron al faraón Y dijeron ¡Ay! Pero no tienen cuidando Ahí a los leones Sí, pero vieran Como los vieron Los leones estos Poderán Continúo Entonces La tierra también fuese apartada Porque eres un pueblo apartado YAHU YAHUÉTUELOJÍM Vuelva a las mesas Como hizo Yahushua Cuando entró al templo Y estaban muy enfocados En el dinero Vuelva a eso Para que lo que Como la sociedad Llama lo bueno o malo Y lo malo o bueno Ahora llame lo bueno o bueno Y lo malo o malo Al revés de como la sociedad Lo hace Ese es el punto Pues eres un pueblo apartado YAHUÉTUELOJÍM A ti te lío YAHUÉTUELOJÍM Para que le sea su más preciado Pueblo entre todos los pueblos De la tierra O sea YAHUÉTUELOJÍM Va a mantener a los otros pueblos Pero va a tener uno Más preciado que todos Cuando uno tiene algo Más preciado que todo Que es eso Es favorito Tengo todos estos Pero este es mi favorito O sea YAHUÉTUELOJÍM Tiene favoritos Satanás es el que no Él los odia a todos por igual Si me explico YAHUÉTUELOJÍM Tiene favoritos Porque Yahushua es su favor Cuando creemos en Yahushua Recibimos el favor Nos hacemos favoritos Los más preciados De los hombres ¿Quiénes? Los que creen en su hijo Eso es todo Entonces ser Favorito No quita que Yahweh No hace excepción de personas Como siempre digo Yahweh no hace excepción de personas Porque todo el que crea en el hijo Puede ser favorito Está en uno Si quiere serlo o no ¿Cómo nos lo hace? Cumpliendo lo que él manda A ti te lío YAHUÉTUELOJÍM Para que le seas Su más preciado pueblo Entre todos los pueblos de la tierra Oigan No porque ustedes sean más numerosos Que los demás pueblos YAHUÉTUELOS prefirió Y los eligió Pues ustedes son el más chico De todos los pueblos El más pequeño De todos los pueblos En ese tiempo Ahorita somos un montón Porque Yahweh prometió Y cumplió Solo que como Se nos quitó nuestra identidad Hoy en día No se sabe cuántos somos Lo que sabemos nosotros Que Yahweh nos ha revelado Quienes somos Sabemos que somos un montón ¿Si me explico? Pero Cuando empezamos Éramos un grupito de gente Éramos setenta Que entramos al Egipto Bueno setenta y cinco Dependiendo de la traducción Setenta y cinco personas Que salieron de doce Que salieron de tres Que salieron de uno ¿Verdad? Entonces Verdad de Shem Quien vino de Noah Y de Adam Salió Abraham Isaac y Jacob De Jacob Los doce De los doce Los setenta y cinco Los setenta y cinco Todos nosotros De los setenta y cinco Los seiscientos mil Que salieron de Egipto Seiscientos mil Salieron de Egipto Y aún así No se comparaban Con las otras naciones Por eso Yahweh les dice No crean que los escogí Porque son muchos O porque son muy elevados En estima O grandes O algo especial No Más bien los escogí Porque son los más pequeñitos Los más bonitos Insignificantes Insignificantes Imagínense Y O sea Yahweh escoge Lo vil del mundo Lo que el mundo No aprecia Eso es lo que Yahweh aprecia Entonces Para el mundo Este pueblo No es nada Para Yahweh Es el pueblo Que él estaba esperando Que llegara Estamos Entonces No por ser grande No por ser wow Sino porque eres pequeñito Y que curioso Verdad Como siempre hemos hablado También muchas veces Lo he mencionado por acá Por varias razones Lo he escuchado en mi vida Que normalmente Los perfumes Más caros Y más De mejor fragancia Están en botellas pequeñas Normalmente Las mejores cosas Son pequeñitas Verdad Los teléfonos Cuando empezaron O sea Cuando empezaron a hacerlo Según ellos Mejores Entre más pequeño Mejor Hasta que llegó el punto Donde yo era demasiado pequeño Y empezaron a hacer tablets Pero El punto es A lo que voy Con eso del perfume Ya lo dije Por eso es que Yahweh está buscando Un pueblo Apartado No necesariamente Por como se veía No por lo grande Que fuese No por el poder Que tuviese en el mundo No Por el alma Que había Y que hay en nosotros Que viene de Abraham Por la fe Por David Como David Perdón Como David Por el hecho de que Recuerdan Ni Shemuel Sabía que él era Ni estaba en la casa Cuando llegaron a ungirlo El que menos se imaginaban El más pequeñillo De los hijos Fue el que Yahweh escogió Ajá ¿Por qué? Porque estaba con las ovejas Los otros estaban ahí Comiendo Esperándose al rey El otro andaba Pastoreando sus ovejas Ni siquiera las de las del papá Y Yahweh dijo ¿Eso es el que me sirve? Mientras estos están esperando Recibir honor Sin haber hecho nada Aquí está el otro Trabajando Diciendo que no merece nada Se lo voy a dar a él Exacto Muy buen punto Exacto Mejor calidad que cantidad Eso se ve a través de la Historia A través de la vida Uno siempre llega a entender En algún momento Algunos Que es mejor la calidad Que la cantidad Por ejemplo O sea de verdad Si por ejemplo 300 Baterías Que yo tenga para esto Si son de mala calidad Me duran dos días Una De buena calidad Diez años Supuestamente Recargable La puedo volver a cargar Que es lo que decía anteriormente O sea son diferentes Son iguales A la vista Pero La calidad es lo que importa Dice por acá Esos mandamientos de Noah Que escuché que son los que quieren Enforzar en el nuevo orden Por medio de los sionistas Así es Si pero obviamente Va más que eso El punto es Porque ellos quieren seguir El Talmud Claramente En el cual ven A los A las naciones Como animales A los que pueden esclavizar Y otro montón de cosas Que eso es lo principal Que ellos quieren Pero ellos piensan En su Porque es algo muy curioso Que tiene que ver Con la cabala Ellos volvieron Lo espiritual Lo volvieron Tecnicismos Y La cabala Llega un momento Donde se vuelve eso Donde ellos lo ven Todo como un mecanismo Ven la creación Como un mecanismo Entonces ellos dicen Para nosotros ser benditos Necesitamos forzar A las naciones A que hagan lo que Noah dijo No porque consideren Que son buenos Los mandamientos Sino porque consideran Que a través de ese Mecanismo Van a lograr Controlar a las naciones Y otro montón de cosas Porque para ellos El bien y el mal No existe Es una ilusión Creada Por eso es que En la cabala Llegan al punto De decir que Los pecados No importan Por el hecho De que Yahweh los utiliza Como Escalones Pero claro que importan O sea Se lo llevan al extremo Similar al de los sacerdotes Que dicen El cuerpo ya se perdió Usted crea con su alma Y con el cuerpo Peque todo lo que quiera Es muy similar Entonces Ellos no ven las cosas Como bueno y malo Justo Ellos ven como que El mal es necesario Para que se revele el bien Entonces ellos dicen Vamos a hacer mal Si me explico la tontera Entonces Ellos están tratando De poner todo el mundo Bajo el mal Para que se revele Según ellos Lo que ellos quieren Que ellos consideran Que es el bien para ellos Gobernar las naciones Como esclavos A la nación Entonces si Ellos utilizan Esos mandamientos Y de hecho Los judíos ortodoxos También están Digamos Estos de la vez pasada Que hablamos Jonathan Ellos Ellos viajan O viajan a México Y hacen Prédicas para los mexicanos Pero basados Solo en Noa Los siete mandamientos O sea Con solo eso O sea Yo puedo entender Por que lo hacen No creen en el mesías Puedo entender eso Pero con solo eso Las ovejas Que los escuchan Deberían decir Ey me están viendo diferente Por que no me enseñan Los diez mandamientos Por que solo me quieren Enseñar siete Pero no Así se les llenan De personas que creen En el mesías Tras de eso No porque ustedes Sean numerosos Más numerosos Que los demás pueblos Y abuelos prefirió Y los eligió Pues ustedes son El más pequeño O insignificante De todos los pueblos Después dice Si no Por el amor De Yahweh Hacia ustedes Y en cumplimiento Del juramento Que les hizo A sus padres Esa es la razón No porque ustedes Sean especiales Es porque los amo Dice Yahweh Vean que lindo Porque por eso Es que Pablo Se explica Que la salvación Y demás No tiene que ver Con que nosotros La amamos a él Sino con que él Nos amó primero Y por eso Envió a su hijo Para pagar Por nuestros pecados Ese es el poder De la salvación Que él nos amó Primero Nosotros sin conocerlo Pagó por nosotros Y después nos dijo Aquí estoy Yo pagué Por si me quiere seguir Que perfecto Imagina estar en algún lugar Con ese hambre Que le traigan Un montón de comida Y darse cuenta Que alguien va saliendo Y dice Tranquilo Yo pagué la cuenta ¿A dónde va a comer mañana? Si me explico Eso fue lo que hizo Yahweh Yo amo a ese hombre Vean que lindo Orando para comer Un arroz Tráiganle frijoles Tráiganle carne Tráiganle tú 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 Yo lo pago Por amor A nosotros Nos salvó Y dio su hijo Y dio su sangre Siendo él el que dice Ey cuidado Dan sus hijos Para que no los pierdan Pero para que no se me pierdan Voy a dar a mi hijo Lo bueno es que tengo El poder de levantarlo De los muertos Entonces Si no por el amor De Yahweh hacia ustedes Y en cumplimiento Del juramento Que les hizo sus padres Muy perfecto Porque les juré A los antepasados Pero primero Porque los amo a ustedes Si estoy cumpliendo El juramento Pero porque estoy cumpliendo El juramento Porque los amo Que importante También se podría ver O sea Obviamente Yahweh ama Completamente a Abraham De hecho dice Amé a Jacob Y a Esaú Aborrecí Obviamente los amo Pero porque no los salvó Inmediatamente ahí Porque nos quería amar a nosotros Si no habíamos llegado al mundo Si me explico Entonces Con ellos ese juramento A nosotros nos amo Porque fuimos nosotros Los que tenemos a Mashiach Somos nosotros Los que vinimos Después de que Mashiach Ya pagó Abraham vino antes Y nunca vio a Mashiach Con ellos hizo pacto A nosotros nos mostró amor Está claro Recuerden Que el pacto El juramento Que hacemos con Yahweh Es confesar el nombre Del hijo Porque el nombre del hijo El verdadero Quiere decir Yahweh me salva Cuando usted dice eso Con su boca Está haciendo un pacto Con la boca Cierra ese pacto Yahushua Yahweh me salva Es el pacto La palabra del pacto Entonces por el pacto Que hice con sus padres Porque también nosotros Si solo contamos Los dos mil años Que han pasado Nuestros padres Digamos los apóstoles Hizo el pacto con ellos Porque ellos lo vieron En el madero Pero nos amó a nosotros Porque ahora estamos En el fin Como los últimos Que van a recibir Algo más elevado Que los apóstoles Tanto así que los apóstoles Estaban celosos de nosotros Recuerden Lo hemos hablado Y yo no dudo Que el padre Les dé a ellos Algo similar Simplemente no lo sabían Pero tenían que volver a venir Algo así Ya lo hemos hablado Pero en ese momento No se les podía decir Porque no habían llegado A este tiempo Entonces el pacto Es el nombre Yahushua Por eso Yahushua vino hace dos mil años Porque nosotros creemos en él Yahweh nos ama Juan 3.16 De tal manera Amó Yahweh al mundo De tal manera Amó Yahweh al mundo Que ha dado a su hijo Unigénito Yahushua el primero Porque vino como uno Único Unigénito Para que todo aquel Que en él cree No se pierda Sino que tenga Vida eterna En primera de Juan 4 A partir del 10 Dice En esto Consiste el amor Vean Que perfecto Poder explicar esto Yahuanan De esto se trata el amor En esto consiste el amor No en que nosotros Hayamos amado a Yahweh Sino en que él Nos amó a nosotros Y envió a su hijo En propiciación Por nuestros pecados Eso es amor Que nosotros ni lo conocíamos Estábamos amando a otro Entonces Nos mostró amor Muriendo Y después Revelándose Para que le conociéramos Quien es el que Verdaderamente nos amó Y quien es el que Nos quiere matar Quien es el que Nos quiere muertos El acusador El que pasa Diciéndonos que pequemos Y que después De que la persona cae Pasa diciéndole Que bárbaro usted Si me explico Engañar Matar Y destruir Exacto Él lo engaña Para que a través del pecado Lo pueda matar Y lo pueda destruir En el infierno Viene engañar Matar Y destruir Exacto Exacto Por eso Yahuishua le dice a Tomás Hombre Poca fe Bendito el que no vio O el que no ha visto O el que no Cuando ve en el futuro Que no haya visto Y crea Bendito Por eso nosotros Somos amados Porque no le vimos Y creemos Ellos son los primeros Que hicieron el pacto Porque si le vieron Y más o menos dudaron Si me explico Por eso nos amó a nosotros Porque no le vimos Y creemos Y como creemos Seguro Eso es certeza Eso es fe Todo el mundo dice creer Pero cuando viene la verdad Ahí uno se da cuenta Si si cree o no Porque cuando uno recibe la verdad Estando en Jesús La tomó Porque si cree El que lo que tiene Es una muleta Para andar por la vida Que dice Jesús El lado El que tiene una muleta Cuando uno viene Y le dice Deje esa muleta Dice no hombre Yo no quiero Nunca No yo la quiero mucho Esta es la que me hace caminar Toda la vida Y no quiere recibir El milagro de caminar solito Es más Están regalando un Último modelo Pero quiere andar en muleta En esto consiste el amor No en que nosotros Hayamos amado a Yahweh Sino en que nos amó a nosotros No porque ustedes Seamos numerosos Que los demás pueblos Estaban en el 8 Sino por el amor de Yahweh Hacia ustedes Y en cumplimiento del pacto Que les hizo a sus padres Y Yahweh lo sacó Con mano fuerte Y te rescató De la esclavitud En Egipto Y del poder de Paró Faraón de Egipto Rey de Egipto Y en cumplimiento Del juramento Que les hizo a sus padres Y Yahweh lo sacó Con mano fuerte El último Es la mano fuerte El primero Es el brazo extendido Si no por el amor De Yahweh hacia ustedes Y en cumplimiento del pacto Que les hizo a sus padres Por esta razón Yahweh lo sacó Con mano fuerte Se acuerdan lo que les dije Ahora entonces La mano es el último El brazo es el primero Y de hecho Más adelante lo vamos a ver Lo voy a explicar un poco mejor Pero de una vez Les doy el resumen En lo que respecta A la letra Cuando vemos en la Torah Yahweh menciona Brazo fuerte De hecho Lo voy a explicar Si es que va a estar Más adelante Pero en este caso Lo voy a decir rápidamente El brazo extendido Se refiere A la espada Que pasó Con la plaga De los hijos Primogénitos Que curioso Porque el brazo Extendido Es la espada Y Yahushua Es la espada La palabra de Yahweh El espíritu La espada de la armadura La espada que sale De la boca del último Brazo extendido Es la espada Por eso Yahushua El primero es el brazo Y por eso Yahushua es el unigénito Que murió por nosotros Como el cordero En Egipto Para que no tocara El mal A los primogénitos Israelitas Si me explico El brazo extendido No solo mató A los primogénitos Egipcios Sino que defendió Y protegió A los israelitas Que representa El sacrificio de Yahushua Que nos protege La sangre del cordero En el corazón En la puerta Por otro lado La mano fuerte Se refiere A la pestilencia Que pasó por Egipto Cuando murieron Todas las bestias Brazo extendido Espada Primogénitos Décima plaga Cordero Yahushua Mano fuerte Pestilencia El golpe A las bestias Que producen Dinero Y comida A sus dueños Entonces Es el que mata La fortuna del mundo Gad Lucifer El último La mano fuerte Que va a destruir Los ídolos Y los hombres Falta de dinero Falta de dinero Para todos los que Adoran el dinero Y por último Destrucción De todas las naciones Injustas Impías ¿Estamos? Entonces la mano fuerte Hace alusión a eso Pestilencia Bestias Que murieron Porque viene Porque viene a destruir A la bestia Brazo extendido Espada Para los primogénitos Para lo que aprecian Los impíos La pestilencia ¿Recuerdan? El primer sello Es el que sale venciendo Y para vencer Es positivo Es el último Es el arco Después viene lo negativo Segundo sello La espada Tercer sello Hambre Cuarto Pestilencia Entonces ahí muestra Que espada es primero Pestilencia es segundo Por eso Yahushua vino De primero Y el último De segundo ¿Estamos? Entonces en lo negativo Brazo extendido Es cuando Yahweh Le quita la vida A los impíos A los más fuertes De los impíos Los primogénitos Pero en lo positivo El brazo extendido Es el que salva A los justos Defendiéndolos Con espada Ocho Si no por el amor Que Yahweh tiene a ustedes Y el cumplimiento Y el cumplimiento Del juramento Que les hizo a sus padres Y es por eso Y Abuelo sacó Con mano fuerte Con mano fuerte Vean que está Representando la segunda venida El brazo es el primero Porque eran los primogénitos ¿Cuál fue la última plaga Para salir? La última plaga Para salir Fue la de los primogénitos Como el cordero Fue sacrificado Para que los primogénitos De los israelitas No murieran Entonces Yahushua Es el que empieza La liberación Por eso conoceréis la verdad Y la verdad os hará libres Conoceréis al cordero Y el cordero os liberará A través de su sangre De la esclavitud Del mundo Pero ahora están Por entrar a la tierra Después de haber pasado 40 años En el desierto Por eso solo menciona Mano fuerte Mano fuerte Porque es el último Y Abuelo sacó Con mano fuerte Y te rescató De la esclavitud En Egipto Que ese rescate Fue a través del brazo Y del poder de Paró O sea Del poder de Satán El poderoso de este mundo Rey de Egipto Rey del mundo De la tierra de aflicción Aquí un comentario Dice Dijo Yahweh Yisrael Los amo Porque ustedes Están inmersos En la humildad Ese era el punto Al decir No los amo Porque sean más grandes Que todas las naciones No porque son los más pequeños Más bien Quiere decir No los amo Porque se crean Mayor a otros Los amo Porque son humildes Porque se consideran menos Ese es el punto O sea Yahweh no estaba hablando De números Físicos Estaba hablando De cómo estaba En su corazón Si se engrandecían Ellos mismos O si se humillaban Por humillarse Yahweh los exalta Como está escrito También en el Nuevo Testamento El que se humille Yahweh lo exalta El que se humille En lo privado Yahweh lo exalta En público Y el que se exalte Yahweh lo humilla Ante todos Entonces el pueblo Que se humilló Ante el Altísimo Estando dispuesto A seguir la Torah Sin haberla escuchado Y otras cosas Yahweh lo escogió Por su humildad Mientras que aquellos Que se consideraban Muy muy Que se consideraban Que conocían A Elohim en persona Que andaban con él Que lo tenían En el altar Esos son los que Yahweh dijo Olvídese Usted está loco A usted no los escojo Voy a escoger Aquel que me anda buscando De corazón En humildad Reconociendo que soy yo El que le da todo Entonces Dijo Yahweh Yisrael Los amo porque Inmersos en la humildad Ustedes rechazan Sistemáticamente Todo honor Que yo les confiero En el sentido De que cuando Yahweh nos escogió Como pueblos Y vean esto Porque esto no se da Con los judíos Yahweh a nosotros Nos escoge como pueblo Está escrito Que Yahweh va a hacer A las naciones Nuestros esclavos Andamos nosotros Diciéndole a la gente Ey usted va a ser mi esclavo Ey usted va a ser mi esclavo Apenas se muera Sépalo Pero así andan Los judíos Con el talmud Y así andan Unos hebreos Israelitas En Estados Unidos Eso quiere decir Que por más que sean En la carne No lo están siendo En el espíritu Porque no tienen La humildad De decir Si Yahweh me dio El reino Pero no por eso Yo me voy a creer Más que la persona Que todavía no lo ha recibido Porque yo no sé Si lo va a recibir Si me explico Entonces Yahweh dice Yo les doy honor Pero el hecho De que usted Se mantiene calladito Lo mantiene El honor Cuando la persona Empieza a exaltarse Es donde cae Si Yahweh le hubiera Dado este honor A cualquier otra nación Hubiera sido un problema Pero nos la dio A nosotros Porque Yahushua explica El que quiera ser Rey de todos Vuelva a ser Siervo de todos El que quiera ser El más alto Humíllese Así es como funciona Esta realidad Por eso Todo lo que uno quiere En este mundo Que Yahweh El mundo lo ve Como lo peor Exacto Y como dice Yahweh También Que nadie se jacte De nada Que el rico No se jacte En sus riquezas Que el fuerte No se jacte En su fuerza Que el que se vaya a jactar Que se jacte De conocerme Que soy un Elohim Misericordioso De eso nos podemos jactar Lo único que nos podemos jactar Ah yo conozco Al verdadero Altísimo Bendito sea Dice Cuando le di Trascendencia A Abraham Él respondió Tan solo soy polvo Y ceniza Ven la diferencia Yahweh Llega donde alguien De los de verdad Y la persona Que es de verdad Dice Pero yo Usted conmigo Que soy yo Yahweh Para que me haya escogido Para que me dé este don Para que me enseñe Para que me haga entender Que soy yo Es por eso Que Yahweh lo hace Pero por otro lado Está Nabucodonosor A quien Yahweh le habla En Isaías 14 Que es donde le habla Lucifer A través de Nabucodonosor Porque Nabucodonosor Dijo yo seré como Y por eso Yahweh lo volvió Una bestia Siete años Lucifer que quiso ser Como Elohim Va a descender La última semana De Daniel Siete años Primero a través De la bestia Y después a través De la abominación Desoladora O sea Primero un proxy Después en persona Tres años y medio Tres años y medio Pero siete años La última semana De Daniel La bestia Por eso Nabucodonosor Quedó como bestia Siete años Y en el capítulo 2 De Daniel Es donde Nabucodonosor Hizo una imagen De él O sea una imagen De la bestia Que tenía 60 De ancho 600 de altura O no 60 perdón 60 de altura 6 de ancho Si tuviese otra dimensión Sería 600 Por ende sería 666 Entonces Daniel 2 Habla de la imagen De la bestia Que hace Nabucodonosor Nabucodonosor Como la bestia La imagen Como el falso mesías Tres años y medio Tres años y medio Pero en sí Nabucodonosor Se volvió bestia Porque como Lucifer Dijo Yo seré como el ojime Entonces Abuelo manda Ser bestia Siete años Entonces Dice Cuando le di trascendencia Abraham Él respondió Tan solo soy polvo Y ceniza Son Génesis 18-27 Cuando le di trascendencia A Moshe y Aarón Respondieron ¿Qué somos nosotros? Pero vean que curioso Al decir ¿Qué somos nosotros? Estaría diciendo Ma Somos nosotros O sea Los dos testigos Son los que responden El que El ma Por eso he dicho Mi es el primero Ma es el último Y El yahu es hijo del ma Entonces es ma también Ma Ma Del pueblo La mamá El pueblo La mamá de los tomates Entonces Ellos dijeron ¿Quiénes somos nosotros? Y cuando fue el turno Del rey David Replicó Soy gusano Y no un hombre Se humilla Y abuelo exalta Pero no una humillación Falsa No esa humildad Falsa que hay mucho En el mundo Y en el religioso Principalmente Yo no soy nada No soy nada No soy nada Pero ese otro Es un imbécil ¿Vean? Como usted no es nada Pero ese es menos No hay menos que nada ¿Si me explico? Si usted no es nada Usted ve a todo el mundo Como más Y así es como Hay que ver a las personas Porque solo así Las va a poder amar Y servir y ayudar ¿Si me explico? Entendiendo que somos iguales Pero para poder servir Y amar Uno debe Hacerse para abajo Entonces Porque el que se cree mucho No hace nada por nadie Va a querer que le hagan todo a él ¿Estamos? Entonces Dice un segundo El rey David Soy gusano Y no un hombre Se humilla Pero verdaderamente Él dice Yo De todos mis hermanos Era el que menos Y usted me escogió Para ser un rey ¿Qué es eso? Pero lo hacía Verdaderamente No como que Decía soy gusano Para ver si me va a hacer algo Ahora En lo espiritual Todas estas palabras Tienen importancia Tan solo soy polvo y ceniza Abraham dijo Abraham lo metieron al fuego Y abuelo salvó O sea Él dijo Yo pudo haber sido ceniza Pero aquí estoy Polvo Porque de Abraham Saldría un pueblo Que sería numeroso Como el polvo Por eso su nombre Padre de las naciones Multitud de naciones Saldrían de él Después dice El otro ¿Quiénes somos nosotros? Los dos testigos Somos ma Somos la respuesta Al que Y después Soy gusano Y no un hombre Y abuelo llama Israel Gusano ¿Por qué? Porque tiene el poder En la boca Un gusano Por pequeño que sea Se come una planta entera Y la hace caer A través de su boca Porque Israel Tiene el poder En la boca Nosotros decimos Vida y hay vida Decimos muerte y hay muerte Oramos y el padre Hace Porque es bueno Y nos ama Etcétera ¿Verdad? Obviamente No que le decimos Pedimos y se cumple Por la fe Con la boca se cumple Entonces el gusano Tiene ese poder Y el gusano Hay algunos Que se convierten En mariposa Pasan por la transformación Se vuelven algo más elevado Que vuela Como el hombre Convirtiéndose en malaj Es más larga La vida del gusano Que cuando se hace Mariposa Porque esta vida Del gusano Se hace larguísima Y en eso Vamos a entrar A la eternidad Mucho más elevada En un abrir y cerrar de ojos ¿Estamos? Entonces Aún que decían Cosas Porque se sentían Muy poco Y abue hacía Que eso que dijesen Fuese profético Con respecto a la grandeza Que les daría ¿Si está claro? Pero una persona Que dice No, yo no soy un gusano ¿Qué le pasa? No va a tener El poder de profecía Porque no tiene El poder de humillarse El que dice Yo soy hombre Yo no soy gusano Nunca va a poder Tener poder en su boca Sus palabras No van a hacer nada No van a valer nada ¿Si me explico? Siempre reconoció A Yahushua Por más David Por más que fuese el rey El más alto Y ya voy a hablar Hace tanto de él Y le profetizar A todo lo que le profetizó Siempre mantuvo El honor de Yahushua Además de Yahweh Y eso es algo Que los judíos No entienden Hasta el día de hoy ¿Por qué David Llamó Soberano A alguien más Que a Yahweh? Cuando dijo En Salmo 10 Yahweh dijo A mi soberano Siéntate a mi derecha Hasta que ponga Tus enemigos Por estrado de tus pies Yahweh dijo A Yahushua Ese es El último hablando Que Yahweh Habló a Yahushua Y le dijo Ponte a mi derecha Hasta que como David Ponga a tus enemigos Por estrado de tus pies Por eso David era Que iba y peleaba Las guerras Dice Sergio Se dice que una generación De mariposas Dura de 7 a 8 veces Más tiempo con vida Que lo normal Cuando están migrando Esto para preservar Su especie Y cumplir el ciclo Vean que poderoso Generación de mariposas Dura 7 a 8 veces Más de tiempo con vida Que lo normal Cuando están migrando O sea Cuando están en grupo Duran 7 a 8 veces más Que curioso Por eso Yahweh dijo No es bueno Que el hombre esté solo El hombre necesita Alguien que lo acompañe Para la vida Un amigo Un familiar Una esposa Obviamente la esposa El esposo El familiar El amigo Y por eso Yahweh mandó Los totafot Porque la única forma De ver la realidad Es a través de 4 ojos Con otra persona La perspectiva de otro Además de la de uno Por eso que siempre les he dicho Si usted está solo Sálgase de sus zapatos Para tratar de verlo Desde otros ojos Para que pueda entenderlo De otra perspectiva ¿Está claro? Curioso eso de las mariposas Continúo Entonces el rey David dijo Yo soy gusano y no hombre En Salmo 22 7 Además de Nebucodonosor Que dijo que era como Elohim También está El rey de Tiro Iram El rey Iram A quien se le habla En Ezequiel 28 También a Lucifer A través del rey de Tiro Que él dijo que él era También como Elohim Porque él se hizo Un edificio de 7 pisos Como los 7 cielos En el medio del mar Entonces ahí vemos A los impíos A los que Yahweh les habla Porque se exaltaron A sí mismos Pero los que se humillaban Es a los que Yahweh exalta Dice el verso 9 En consecuencia Voy a leer un poco De la anterior Para acordarnos Yahweh lo sacó Con mano fuerte Y rescató De la esclavitud de Egipto Y del poder del faraón Rey de Egipto En consecuencia Debes saber Que Yahweh tu Elohim Es el Elohim Poderoso fiel Que cumple el pacto Y la benevolencia Para quienes lo aman Y para los que cumplen Sus preceptos Hasta mil generaciones Verso 9 Dice Y conocerás Y sabrás tú Que Yahweh Tu Elohim Es el Poderoso Fiel Como Yahweh llama Al final Mashiach Testigo fiel Y verdadero Es el testigo fiel Es el poderoso fiel Que guarda el pacto Y la misericordia Y el favor Por amor A ti Él guarda el pacto Por amor Porque si lo hubiese hecho Por obras O por justicia No llegamos Tuvo que hacerlo Por amor Para que pudiésemos Por eso envió a su hijo En propiciación De nuestros pecados Por amor Por eso En que consiste el amor En que envió a su hijo En que consiste el amor En que nos amó Primero Porque si nos hubiera Traído justicia Hasta ahí llegamos Entonces Por eso dice Debes saber Que Yahweh tu Elohim Es el Elohim Poderoso fiel Que cumple el pacto Y el favor Para quienes lo aman a él Termina en va Muy importante Recuerdan El primer mandamiento Amarás allá Con todo tu corazón Todo tu alma Y todas tus fuerzas Entonces Está diciendo Debes saber Tú sabrás Te darás cuenta Conocerás Que el poderoso es fiel Y que él cumple el pacto Y el favor Para quienes lo aman Entonces la forma De que usted va a llegar A saber que él es fiel Que cumple el pacto Es si usted cumple Los mandamientos Por amor Ahí va a ver Lo bueno Cuando hace las cosas Por amor Porque como él nos amó Y nos salva Usted entonces Hace lo que él manda Por amor Porque él lo perdonó Del pecado A pesar de que lo ama Perdón Más bien Porque lo ama Él lo perdonó Del pecado Porque lo ama Entonces usted Una vez que fue perdonado Va a amar a Yahweh Por ese perdón Y por amarlo Va a hacer lo que él manda Y por eso se va a dar cuenta Que él es fiel Y verdadero Entonces dice Para los que lo aman Dice Y los que guardan Sus misbot Los que guardan Sus mandamientos Vean esto Muy importante Ya lo había mencionado En el estudio anterior Lo leo en español En consecuencia Debes saber que Yahweh Tu Elohim Es el Elohim Poderoso fiel Que cumple el pacto Y la benevolencia Para quienes lo aman Dice aquí O sea Para quienes llevan en la práctica Sus preceptos con amor Y Para los que cumplen Sus preceptos Entonces son dos tipos De personas Los que lo hacen Por amor Y los que cumplen Los preceptos Por miedo Dos tipos de personas Con los segundos Y para los que cumplen Sus preceptos Hasta mil generaciones Mientras que en versos anteriores Yahweh dice Que él bendice Aquellos que cumplen Los mandamientos Por amor Los bendice Por miles De generaciones Para algunos Es una contradicción Aquí bendice Miles de generaciones Aquí bendice Mil generaciones ¿Cuál es la diferencia? Que estaba hablando En las miles de generaciones De aquellos que cumplen Los mandamientos Por amor Aquí está hablando Miles de generaciones Los que cumplen Los mandamientos Por miedo Ambos van a recibir recompensa Pero uno más que el otro Miles de generaciones Para que lo hace por amor Miles de generaciones Para que lo hizo por miedo Por eso es que hoy Nosotros recibimos bendiciones De nuestros antepasados Aunque nuestros antepasados Algunos tal vez Se hayan perdido Hicieron algo bueno Por temor a Por miedo a Y recibimos la bendición Nosotros Porque estamos dentro De las mil generaciones Pero va a llegar un momento Cuando se acaben Las mil generaciones Que solo van a continuar Las bendiciones De aquellos Que hicieron los mandamientos Por amor Básicamente los pocos Y los muchos Uno por amor Cuando le dan el nombre Dice Hijo Ya lo conozco más Lo conozco mejor A mi poderoso Pero el que es por miedo Hace lo mínimo Entonces dice No si yo puedo Con este nombre falso Lo hago con este Porque yo quiero lo mínimo Yo a él no lo amo Amo mi carne Y no quiero que Se vaya al infierno Según ellos Entonces Voy a hacer lo mínimo Solo merecen Un poco de bendición El otro recibe Más bendición Porque es el cumplimiento De todos los mandamientos Amarás a Yahweh con todo tu corazón Toda tu alma Y todas tus fuerzas No es el mandamiento Tendrás miedo de Está claro Uno es la fe En la esperanza La fe En la letra La fe En la misericordia Pero se les olvida La justicia Que está también Ahí a través de la letra Justicia que hace Que uno Vaya y actúe Ponga por obra Lo que cree Porque la fe sin obras Está muerta Entonces una gente Tiene fe Pero no hace obras Porque quiere hacer lo mínimo Creer Mientras que otros Por amor Tienen la fe Que fueron salvos Entonces actúan Hacen lo correcto Debes saber Que Yahweh Es el Elohim El poderoso fiel Que cumple el pacto Y la benevolencia Para quienes lo aman Y para los que cumplen Sus preceptos Hasta mil generaciones Oigan Pero a los que le odian Que duro Pero a los que le odian Les da la recompensa En su presencia misma Para destruirlos Los que lo odian Está diciendo Les da la recompensa En su cara En hebreo Los que lo odian Les da la recompensa En su cara También se puede traducir Como los que se vuelven Sus enemigos Los que se hacen Amigos del mundo Les da la recompensa En su cara O sea Que quiere decir eso En este mundo En su cara Quiere decir Inmediatamente A nosotros Nos las da En el otro mundo Por eso se mantiene Escondido De nuestra cara En este mundo Pero al malo Cualquier cosa buena Que haga Se la paga Inmediatamente Yabue Se la paga En este mundo En su cara Para que Para que en el otro mundo Se vaya al infierno Para no tener que Deberle nada En el otro mundo Entonces como el impío Se va a ir al infierno Yabue le da Todo el pago Por cualquier cosa buena Que haga En esta vida Por eso es que uno Ve a los impíos Que les va Super bien Entre comillas Porque reciben Todo el cielo En este mundo En este mundo Nosotros recibimos Lo feo Está claro Por eso lo feo Es temporal Lo bonito Es eterno Para nosotros Para ellos Es al revés Lo bonito Es temporal Lo feo Es lo eterno Esaú Escogió lo temporal Yacob lo eterno Por eso Escoger lo eterno Venía con una cláusula 400 años de esclavitud Por supuesto No por supuesto Por supuesto No por eso dije así Feo porque Somos odiados Por todos Feo porque nos ven Como los que Estamos locos Como la secta Como los que inventan Un montón de cosas Pero bendito sea Yabue nosotros Nos gozamos en eso Y eso es por el espíritu Que tenemos Porque hay gente Que entra a la congregación Y empieza a sentir eso Y se va Quiere decir que no tiene El espíritu Para resistir el fuego Quien será capaz De estar ante el fuego Consumidor Está claro De hecho aquí lo dice Dice Digo con los comentarios Pero a los que le odian Les da la recompensa Por las buenas acciones Que pudieran tener En su presencia misma O sea durante su vida Para destruirlos En el mundo venidero O sea les da recompensa Por sus eventuales Buenas acciones En este mundo Para despojarlos De todo mérito Que pudieran resguardarlos En el mundo venidero Esa es la razón Por la que está escrito así No está hablando Que los castigue inmediatamente Por un lado Uno ve el mundo Y no es así Y si los castigara Inmediatamente No habrían malos En el mundo Es cuando habla De recompensa Está hablando De lo bueno Por hacer algo bueno No está hablando De recompensa Como si fuera Condena Está claro Pero a los que Lo odian Ante sus propios Rostros Bueno si les dará La recompensa Pero a los que le odian Les da la recompensa Para destruirlos Les da la recompensa En su presencia misma Para destruirlos El no se demora Con su enemigo Le da su merecido En su misma cara Uno ha entendido mal eso De su merecido Le voy a dar su merecido No es lo que se merece Bueno Lo que usted merece Por lo bueno que ha hecho Se lo voy a dar Pero la gente ha tomado Le voy a dar su merecido En su cara Se refiere en su presencia O sea Mientras esté vivo En este mundo Mientras esté presente En el mundo Le va a dar Los beneficios Por el bien que ha hecho Porque todo hombre malo Algo ha hecho bueno En su vida Algún favor a la mamá A alguno de la calle Le regaló plata O sea En algún momento Han hecho algo en su vida Y abueles paga De una vez Porque de hecho Hay muchos malos De hecho muchos Como esos del cabala Que está hablando ahora Hay muchos Que como ven lo espiritual Como mecanismos Ellos hacen cosas Que saben que funcionan En el mecanismo Para recibir recompensa Por ejemplo Dar diezmo Para que se les multiplique El dinero Pero entonces Reciben la recompensa Inmediatamente En este mundo Se engañan a sí mismos Porque ven el resultado Dicen Está funcionando Hacer estas cosas Por el beneficio carnal Porque ya Les está pagando Inmediatamente Por el bien Que estén haciendo No van a recibir Algo bueno En el otro mundo Porque ellos Solo quieren el bien Aquí Ellos mismos Se condenan ¿Está claro? Exacto Al final El amor al dinero Es la raíz De todos los males Entonces los que tratan Por ejemplo Una persona Que de diezmo Solo porque quiere Más plata Al final Tiene el amor al dinero Y si recibe dinero Va a ser Condenado Por lo que Hace Después de recibirlo No va a ser por amor Exactamente Él no se demora Con su enemigo Él no se demora Con su enemigo O sea Si se demora Con su amigo El amigo entiende Yo llego Tranquilo Espéreme Voy tarde Yo llego El amigo O sea Obviamente Lo digo como chiste Pero también Lo digo como en serio Todo chiste Tiene un poco De verdad El amigo De verdad No se enoja Si el amigo Está llegando Un poco tarde Entiende que es por algo No es porque No quiera verlo O algo así O sea Si está demorado Este ¿Dónde está? ¿Dónde va? Pero ya Con el enemigo Llega en punto Cuando uno no conoce a alguien Llega en punto Porque si no Va a dar una mala Imagen Te va a dar un trabajo Una cita Con alguien que no conoce Llega en punto Porque pierde la cita Entonces Yahweh dice Yo llego Rapidito Con el enemigo Le pago inmediatamente Pero usted Que es mi amigo Hablamos después ¿Le parece? Y uno dice Claro Me va a pagar Tranquilo No se preocupe Págueme cuando quiera Usted es mi amigo Tanto así que murió por mi ¿Qué le voy a estar diciendo yo nada? Murió antes de que yo me diera cuenta Si exacto ¿Qué me va a dar usted Si ya pagó por mi vida? Tranquilo Yo vivo de gratis Yo le sirvo de gratis Ese es el punto Usted me salvó la vida Le sirvo de gratis Ellos no reconocen Que Yahweh salvó sus vidas Ellos piensan que salvan sus vidas A través de los mecanismos Que utilizan la Torah por la letra Piensan que son salvos por horas Están perdidos Porque reciben su pago ya Y cuando reciben el pago ya Dicen Mira está funcionando Estamos en el camino correcto Continuemos por acá Sin entender este punto Entonces Si no se demorará Con el que le odia En su rostro Hará paz con él De hecho La palabra que utiliza Que es de pagar Es de la misma raíz de Shalom La misma raíz de Shalom Esta se pronuncia Y es Shalem Y es Shalem lo Hará la paz con él ¿Qué quiere decir eso? No le debo nada Estamos bien Ok Nos vemos en el juicio Para juzgarlo con toda la justicia Si me explico Por eso dice Para hacer paz con él Con el enemigo ¿Cómo hace paz con él? Pagándole Porque Yahweh es el que mandó A que hagamos el bien Porque él es el bueno Cuando hacemos algo bueno Él nos lo paga Entonces dice Ok Usted hizo algo que me tocaba a mí Que era bueno Ok Le voy a pagar por eso ya Estamos en paz Ok Condenado Mientras que al amigo El amigo dice Usted me salvó Yo le sirvo de gratis Yahweh dice Ok Pero espere para que vea Lo que le tengo preparado Corona Rey Juzgue a aquel otro Estamos Exacto Yahweh hace que los impíos Acumulen riquezas Para dárselas a los justos Entonces le paga por todo el bien A los impíos Y después ese pago Que recibieron los impíos Por el bien que hicieron Se lo da a los justos Por eso es que El que tiene más Tendrá Todavía más Que tenía 10 talentos Denle el talento De aquel Que lo guardó De bajo la tierra Y dijeron Pero como Si tiene 10 Porque el que tiene Más tendrá Y el que no tiene Aún lo que tiene Se le quitará Estamos Él no se demora Con su enemigo Le da su merecido En su misma cara Cumple pues El mandato Los decretos rituales Ponen aquí Esto me molesta Porque le agregan Esta palabra ritual Dice los decretos Punto Pero ellos dicen Rituales Porque se refiere A los rituales Para los cuales No tenemos entendimiento Entonces Él no se demora Con su enemigo Ya lo he dicho Cumple pues El mandato Los decretos Y las leyes Vean en hebreo Y tú guardarás La mitzvá Y los juquim Y los mishpatim Vean que perfecto Porque dice La mitzvá No dice mishpat O sea Cumplirás El mandato Los juquim Y los mishpatim Plural Plural Mishpatim Ya lo quité Mishpatim Mishpatim Recuerdan El nombre Yahweh La mitad escondido La mitad revelada El mandamiento Trae una parte escondida Y una parte revelada La revelada Es la de la letra Y más O sea Como Vean Vean esto Los judíos Siguen la letra Entonces ven Mishpatim Al revés Como si fuera Vamits ¿Por qué? Porque ellos se dejan llevar Por la letra Que piensan que es lo revelador Dicen No entendemos lo escondido Entonces nada más Haga la letra y punto Así lo ven ellos Mientras que en realidad Es mitzvá No va mitzvá Entonces ¿Qué quiere decir eso? Primero viene lo oculto Después viene lo revelado O sea Primero usted cumple el mandamiento Después Yahweh le revela Por qué hay sabiduría En cumplir el mandamiento Usted cree Y después ve Creer para ver Porque caminamos por fe No por vista Usted hace el mandamiento Y Yahweh le da sabiduría Revelada Usted hace los mandamientos De repente la gente Lo ve diferente Como un ejemplo Usted se encarga De lo escondido De su corazón Y Yahweh lo exalta En público ¿Estamos? Mitzvá Mitz Bueno en este caso Porque está Mitz como Ya Va Como we Mitzvá Entonces el mitz Con los jukim Los escondidos Por eso pusieron rituales Porque no los entienden Y los mishpatim Los juicios Los revelado Del último Y a Hushua trajo la sabiduría Pero a través de parábolas Escondido El último trae el entendimiento Explicando la sabiduría Revelado ¿Está claro? Entonces dice Mitzvá en singular Pero después dice En plural Jukim Mishpatim Entonces si guardarás Et ha-mitzvá Guardarás Primero y último La mitzvá Confirmando que la mitzvá Representa el primero Y el último Cumplirás Et ha-mitzvá Ve-et ha-jukim Ve-et ha-mishpatim Asher anoki Asher anoki Verá que yo Te mando Metzaveja Metzaveja Te mando Porque viene de mitzvá Mandato Entonces empieza Cumplirás el mandato Los preceptos Y estatutos Que yo te mando Primero Y último En el medio De la revelación De lo oculto Y revelado Valga la redundancia Cumple pues el mandato Los decretos Y las leyes Que yo te ordeno hoy Que pongas En práctica Confirmando Confirmando lo que Veníamos hablando Nada hace con saberse Los mandamientos Si no los pone en práctica No va a recibir La sabiduría De por qué son Lo que son No va a recibir Lo escondido De por qué lo hace Como decía ahora Los judíos lo ven al revés Por eso se quedan En la letra Y piensan que al matar Un animal Sin entender por qué Están cumpliendo El mandamiento Mientras que David Entendió Y dijo Ya bueno Usted no quiere animales ¿Verdad? Pero me dio un cuerpo Aquí voy Entonces A David se le reveló El verdadero Mitzvah La verdadera Mitzvah Lo oculto Para que entendiese Lo último Por eso Yahushua Se mantiene oculto A la derecha del Padre En el cielo Y el último En la tierra Su representación Su rostro Dice aquí Obsérvalos hoy Para recibir tu recompensa En el mañana Ese es el punto Vean esto Porque Sería una Redundancia Cumple pues el mandato Los decretos Y las leyes Que yo te ordeno Hoy Que pongas en práctica Parece ser una redundancia Hoy Es como Haga lo que le ordeno Punto Pero dice hoy Por dos cosas Una Como diciendo No piensen Como va a cumplir Los mandamientos mañana Cúmplalos hoy Lo que siempre hemos visto Si usted se encarga De cumplir los mandamientos Hoy Ante el Padre Es un hombre perfecto Aunque usted haya fallado Ayer O quizá vaya a fallar En el futuro Solo el hoy Existe Por ende es perfecto Hoy Estamos Por eso Yahweh dice Sea perfecto Por eso Yahweh dice Sea apartado Porque yo soy apartado Entonces Las leyes Que yo te ordeno Hoy Para ponerlas en práctica Que quiere decir eso También Porque no es una redundancia Yahweh no está Siendo redundante Está diciendo Cúmplalos hoy Mañana Que va a ser hoy Mañana Cúmplalo mañana Pero siempre esté Pensando en hoy No en el mañana No en el pasado Si se queda en el pasado Va a estar en la acusación Si va a estar en el mañana Va a estar en la preocupación Mejor estar en nada más Sion Estamos El hecho de que dice Las cosas que yo te ordeno Hoy Que pongas en práctica Indica Que los justos Que ponen en práctica Los mandamientos Reciben la recompensa Mañana En la vida eterna En la otra vida En el Shabbat Milenial Hágalos hoy Porque no los va a poder hacer Mañana Este es el mundo De práctica De trabajo El otro es el mundo De paga De recompensa De descanso De Shabbat Entonces Trabaje hoy Trabaje en esta vida Es lo que está diciendo Yahweh Haga los mandamientos En esta vida Para que reciba La recompensa En la otra Los impíos Reciben la recompensa En esta vida Porque no quieren trabajar Entonces Toman esta vida Para descansar ¿Está claro? Entonces Yahweh hace el ejemplo Los impíos Les pago inmediatamente En esta vida En sus caras Pero ustedes Cumplan los mandamientos hoy Les pago mañana Trabajen hoy Mañana le pago El impío No quiere trabajar Para recibir el pago después El impío roba No, yo quiero ya No tengo paciencia Porque la paciencia Es un don del espíritu Es un fruto del espíritu Pero Paciencia Fruto del espíritu Ellos no tienen el espíritu Que van a tener paciencia Tienen que robar Todo lo quieren ya Lo que viene rápido Se va rápido Porque es temporal Es la recompensa De este mundo Aclaro todo eso Muy importante Creo yo Entonces Cumple pues El mandato Los decretos Y las leyes Que yo te mando hoy Que pongas En práctica Hoy Mañana La recompensa Dice Obsérvalos hoy Para recibir tu recompensa En el mañana Entonces Cumple pues El mandato Los decretos Las leyes Que yo te ordeno hoy Que pongan práctica Obsérvalos hoy Para recibir tu recompensa Mañana Aquí De hecho Aquí sirve Aquí sirve la enseñanza Los judíos O sea Esto lo leen Y después siguen Con el capítulo De hecho Vamos a hacer eso Nosotros hoy Solo por el tiempo Yo lo hubiera seguido Por mi Pero por el tiempo Lo vamos a parar Aquí voy a leer Algo que está a la derecha Curiosamente Con esto que estamos hablando hoy Los siete preceptos Universales O sea Los siete preceptos De todas las naciones Los siete Los siete mandamientos De Noah No idolatrar O sea Las naciones No solo O sea No por ser naciones Tienen derecho De idolatrar No Un mandamiento También para las naciones No idolatrar Recuerden que el primer Mandamiento De nosotros Es amarás Ayahuas con todo tu corazón Todo tu alma Todas tus fuerzas Porque Ayahuas es uno A nosotros Ayahuas nos da algo Más elevado Conocerlo en persona Porque es uno A los otros les dice Ustedes no lo conocen Pero no adoren a los falsos No idolatrar Que viene siendo El segundo mandamiento De los diez No harás imágenes Entonces Se puede decir Las naciones Empiezan desde lo segundo Los escogidos Desde lo primero Por eso Los escogidos Son reyes Los otros son naciones Entonces dice No idolatrar Segundo No cometer asesinato O sea No matarás No cometer asesinato ¿Verdad? No idolatrar No matar Tercero No robar Cuarto No cometer adulterio Quinto No maldecir a Yahweh No maldecir a Yahweh Sexto Tener un sistema jurídico eficiente O sea Las naciones se les dice Háganse un sistema Para que se juzguen Porque necesitan justicia Es el punto Siete No comer carne Que fuera cortada De un animal con vida O sea No coma No se empieza a comer un animal Mientras todavía está vivo O cuando está sangrando Porque se comería la sangre Y eso es pecado Esos son los siete mandamientos Pero Muy importante No comer carne ¿Qué? Eso quiere decir Que si se puede comer carne ¿Qué? No ¿Qué me refiero con eso? Hay muchos Veganos Vegetarianos Que dicen No Es que es prohibido comer carne Eso no es verdad Es prohibido comer carne En algunos estados No estados unidos En alguna forma Comer carne cuando Está con sangre Comer carne cuando el animal Todavía continúa vivo Eso es pecado Estamos Dice aquí Los primeros seis preceptos Del listado adyacente Fueron ordenados Por Yahweh Adán El primer hombre Y el último Le fue ordenado A su descendiente Noaj Padres de la humanidad De allí su carácter De universalidad El séptimo Fue dado a Noaj Quien se convirtió En el padre De todas las naciones Por eso Es el número siete De La creación Que hizo en siete días Y es no comer carne Porque Perdón No comer carne Que fuera cortada De animal con vida Porque El comer carne Se permitió Hasta después del diluvio Eso sí Por si algo Antes del diluvio No comía carne el hombre Solo Vegetales Solo Árboles Bueno Lo que trae el árbol Si lo vuelvo a repetir Porque Que quede claro Los primeros seis Se le dieron a Adán Para que hubiese un orden Adán fue hecho El sexto día Valor numérico De la BAB Seis Que representa El hijo del hombre Entonces No idolatrar De una vez A Adán No asesinar De una vez A Adán Lo cual sucedió Con Caín No robar Tercero Obviamente Está más bajo Un nivel No cometer adulterio Claramente A cometer adulterio Anda similar A matar Y a robar Porque La pareja infiel Está Bueno La persona Que se metió Con el casado O la casada Está robándose Un marido O una esposa Y le está Destruyendo La vida Al matrimonio Porque son una vida Cuando se hacen Uno Y está idolatrando La lujuria Y otras cosas Y por eso Está cayendo En eso Entonces Todos van Conectados Como siempre Después El cinco No maldecir A Yahweh No maldecir A Yahweh Seis Formar un sistema Jurídico Eficiente Pues bueno Si Pero el punto Es Es como Diciéndole al hombre A las naciones Porque esto es para toda nación Todo hombre Es como Ustedes van a vivir Por justicia No por misericordia Si El nombre Elohim Está conectado Con la justicia Yahweh Con la misericordia Por eso Yahweh Hizo la creación Con el nombre Elohim En el primer capítulo E incluyó El nombre Yahweh En el segundo capítulo Porque vio Que por justicia No iba a durar Entonces tuvo que crear La misericordia Para que pudiese Existir Y Yahweh Conectado con la misericordia Por eso Yahweh Reveló Su nombre Yahweh Cuando tuvo misericordia Del pueblo Que estaba en esclavitud Y se lo dio a Moshe Para que los redimiese Pero Elohim Desde el principio Cuando mandó el diluvio Por juicio ¿Está claro? Entonces Elohim Es un título Que está conectado Con ser juez Y Yahweh Con ser misericordioso Vemos que Elohim Le dio los mandamientos A todas las naciones Empezando por Adán Y entre eso estaba Haga juicio Sea justo Y a los pocos Les da la misericordia ¿Estamos? Vamos a hacerlo hoy por hoy ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!